Tras la escena del video de los globos Primero probé el globo para asegurarme de que no sean como los típicos globos que quedan como así, deformes Y acá les dejo unos efes Vos te molestas o no porque yo solo... No me salía En esta parte no sé cómo va a quedar, la verdad Supuestamente tengo que hacer Que estoy como volando, porque tengo que sacar todo el fondo No sé cómo va a quedar, esperamos que quede bien Son así de la mañana No tanto Chiste a un fin, no comí un culo, pero bueno ¡Ay, por favor! Estoy segura de que no te lo imaginabas así Y ahora vamos con el segundo personaje Esta peluca, ay, no sé qué le pasó en el friki, yo sé Bueno, ni idea Otros veis Y bueno, no te llamo Y bueno, no te llamo la cosa No me sale Lo terminamos de grabar, ahora lo único que falta es la edición Que eso es lo principal en este video Ay, ya, porque yo soy Hanna Montana El que suca, suca we Alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre el carnaval argentino El 15 de febrero Yo también, yo también El... Chicos El 15 de febrero Chicos, el 15 de febrero Listo, ustedes escuchan musiquita, musiquita Vamos a hacerlo con musiquita Profe, escuchamos música o un anuncio Profe, ¿por qué no usas DavidTube? Mira, profe, es gratis en App Store y Play Store Reproduce videos y música sin anuncios Y también tiene la opción de la pantalla emergente Y además lo puedes reproducir en segundo plano ¡Qué fácil! A ver, poné Murga Ya es el final de la clase, ¿podemos irnos a casa? Bueno, ahora van a pasar al frente y van a decir cuál es la respuesta de la primera pregunta Estuve viendo un montón de videos que te hacen gloss Con chicles ¡WALTERFAC! En teoría hay que sacarle el relleno Previo a esto, obviamente tuve que limpiar el envase Le puse de todo para limpiarlo Detergente, SIF, limpiador de ropa, hasta lavandina Y hasta le metí un palo con un papel Vamos al proceso No tiene mucha ciencia que digamos Hay que poner el liquidito este acá adentro Sacamos esta cosita Vamos a abrir todos los chicles Los videos mostraron con estos chicles rosas O sea, a mí la verdad me gusta más los violetas Yo soy tipo ¡Ay, me vino pinchado! ¿A vos te parece cómo me lo vas a ver así? Vamos a hacerle el agujero que ya lo tiene hecho Y el último Ok, ya lo tenemos acá Ahora de la verdad No sé si agregarle el poquito este ¡Ah! No, vamos de nuevo Ah, también se me reó Esto es el peor video del chicle El peor Ahí vamos ¿Qué? ¡Ejo el viejo! ¡Ay, me puedo hacer speed! Pensé que iba a que... Iba a quedar más pegajosa la cosa Pero se te pega un pelo Te cagaste Te doy un aprobado Pero igualmente vos que estás mirando este video No lo hagas porque no tiene conservantes Te va a pudrir y te vas a morir Bueno, chicos Oficialmente es el último día Espero que durante el año lo hayan pasado lindo Se armó un grupo... Bueno No sé si al... Yo, yo, profe Acá puedo hablar yo Sí, obvio, habla ¡Ay! ¡Qué triste, chicos! Lo voy a extrañar Porque la verdad Un año Lleno de risas Las cosas que hacía Lionel De Racheo Es muy emocionante No sé qué voy a hacer De Racheo ¡Hacias! ¡Hacias! Termino Era todo mentira Son unas cacas impumables Con los Racheo Todos ¡Ay! Casita, por fin ¡Ah! Vacaciones Tengo que ver a más nadie Los odio ¡Todos! ¿Aló? Hola, Valen ¿Cómo estás? Pedí tu número en el colegio Y me lo pasaron Así podemos hablar todos los días De las vacaciones Y juntarnos ¡Alumnos! El día de hoy van a leer ustedes Nada de... ¡Ay! 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 No, yo ya me cansé Van a leer cada uno de ustedes Y esto es con notas ¿Sí? Vamos a ir Valor del alfabético Sí, alfabético Soy un Woldy ¡No vas a ir! El primero que tengo acá en la lista Acosta Ay, no, pero Acosta lee siempre No, ¿saben qué? Vamos a hacer al revés Ah, no ¿Cómo que al revés? De la Z a la A No, no, no sé leer ¿Qué piensas que falté? La última es Woldy Empez a leer Mamá Mamá Me voy De... ¿Woldy, vos practicás en tu casa? Sí Seguí Claro que no ¿Y? ¿Por qué parás? No, es que había un punto Seguí hasta que yo te diga Pará O sea, ya paro No Seguí hasta que yo te diga Pará A partir de ahora Ah, ok Seguí 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 No Ni Ay Por favor Que sí a otro Encontré un burbujero que se come Natalia, un burbujero probablemente tenga detergente para hacer burbujas ¿Sabías, no? No sé, a mí me dijeron que se comía Y después me dijeron Igual no te lo vas a tomar todo de una Me tendría que preocupar ¿Qué pasa si lo hago? Vamos a probarlo Supuestamente es de algodoncito de azúcar Ok, como pueden ver ahí Así que vamos a ver No lo puedo creer Vean Tiene gusto a azúcar Uy No Acá justo quedó una Como para que vean Ok Parecía muy rico Hasta que encontré una burbuja súper grande Cuando la quise probar Primero fue lo dulce Y después fue como un gusto amargo Sacando eso El gusto dentro de todo está bien Y ya entendí por qué decía Que no había que tomárselo todo Lo que más me sorprendió Es que este era el gusto más rico Había otro que vi Que era con gusto a tocino Rap bacon Así que si se suscriben 50 personas Lo pruebo Antes de eso, por favor Si hay algún especialista mirando este video Que me diga Que tiene este burbujero No quiero morir Soy muy joven Ay, cuanta gente Ay, sí Hacete la pobrecita Ay, no, ma Ay, ¿te querés sentar? Dale Me siento yo Y vos arriba No Así nos sentamos las dos Pero la puta ¿Será posible? Señor ¿Se quiere sentar? Sí A la tarea A la tarea Perdón Elena ¿Qué tenés en el ojo? Conjuntivitis Primero soy elenitis Elenitis conjuntivitis Ahí está mejor Pero no podés venir al colegio así Sí puedo Mirá, estoy acá Vas a contagiar a tus compañeros Pero para mis compañeros hoy no ¿Y para quién? Ay ¿Me contagiaste? Voy a citar a tus padres La mamá de elenitis Sí Hola Bueno, mire La cité porque su hija Elena Elenitis Bueno, elenitis tiene conjuntivitis No ¿Cómo que no? Me contagió a mí ¿Y cómo sé que vos no le contagiaste a ella? ¿Eh? 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 Sí, ma Ella me contagió Eh, no, no, no Pero es que ella Estás desimpleada ¡Ya vas a ver! ¡Elenitis conjuntivitis! ¿Qué día en casa? ¿Qué? Me lo regaló una o un seguidor Al parecer le podés hacer el pelo que quieras Obvio lo voy a intentar Ok, y viene como para armar la cabeza de la chica ¿Qué es bueno? ¿Qué pueden elegir tipo de cabeza? Voy a elegir la cuadrada Acá la tenemos Solo que no tiene cara No sé si pintársela Bueno, sí, la voy a pintar Vamos a nombrar la pepola Ya más o menos se terminó de secar Miren lo que dice Tiene con ojos así que vamos a pegar Este Y ahí Y la boca Ahora el pelo Lo voy a hacer de color negro y bordo Se dobla y se agarra con este ganchito Y entra por acá Ahora esto por ahí a ver Y bueno, así muchas veces así queda más peluda Listo La terminé ¿Qué es acordar? Ay, bien Esta chica que yo hago en los videos ¿No? Solo que tiene flequillo Así que se lo voy a cortar Así Hay que peinarla igual Ay, es el pelo re duro, mía Como que no me corta la tijera Y de acá también Así que bueno Ahí le puse su nombre Pepona Dígame 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 Y tírenme ideas De estas dos caras quedaron Y que pego La pepona la voy a poner en el cuarto de mi papá Ahí la voy a poner Re tétrico Maquillaje con golosinas Sí, así como escucharon Me voy a maquillar la cara con golosinas Bien, vamos a empezar por la base Y como realty blender Vamos a usarlos Mierda Yo los odio A la cara Ah, o sea, como el culo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sigamos Che, ojo No quedó tan mal O sea, sí Esto quedó así Siguiente, el contorno Lo voy a hacer con este chocolate Que viene en moneditas Lo voy a tener que derretir Y ahora Vamos con la beauty blender Bueno Che, eww No quedó tan mal Siguiente Para el rubor vamos a usar esta gomita Y la voy a mojar un poco Uh Beauty blender, beauty blender Ok, esto sí voy a ser sincera Me doy como el culo Este sombrero delineado Voy a usar esta negra Esto parece más peca No, creo que acá la caga Para los labios voy a usar estos roques A mojarlos Ya sería como que sea un tinte Bien Y ahora que se nos secó Un gloss Dentro de todo No quedó tan mal Like y hago parte 2 Con las volaciones Que ustedes me digan Cuando compruebas útiles Para la vuelta a clases Má, ¿me compras estas lapiceras? Pero no tenés Ya te llevo la normal Y la flu Y los resaltadores pastel Pero estos son nervios Má, ¿cuál no hay comunicaciones? Era rojo y azul No era rojo Y azul, no No era azul No me hagas compro cualquier cosa Era azul O era rosa Má, ¿no te fijaste Con los en el cuaderno? Ay, por favor Agarra las hojas, Natalia No, no, no Las de abajo Las de al lado, Natalia Esas no No, no Las otras Las Gloria No, no Las Gloria, no Má, ¿me compras plasticola? Si ni siquiera usas plasticola En el colegio No, es que es para Es como ¿Para qué? Para un slime Ni en pedo Dejá eso ahí Ni en pedo Dejálo ahí Hace unos días Le hice esto a mi papá Que es un busito Para la palanca de cambio Ay, re chuli Así que se me ocurrió Hacer una remena mini Con un logo de YouTube Hecho con este short Que mucho de short no tiene Se me ve hasta el alma No sé, corté un rectángulo De 14 por 10 centímetros Lo doblé Y de la parte del pliegue Marqué un centímetro y medio Y hacia abajo un centímetro Y lo uní Y de la otra parte Medio centímetro Y lo marqué hasta el final Y lo recorté todo Lo recortamos en tela Otro más pero con el cuello Menos cavado O sea, lo mismo pero así Listo, ahora los brazos Dos rectángulitos de 6 por 7 Listo Perdón YouTube No sé en qué momento Pensé que eras un triángulo En teoría hay que hacer Coser esto y esto Y ahora deberíamos Coserle sus bracitos Esperemos que salga bien Bueno Esperemos que quede bien Ojo, podría estar quedando Ay, por favor Así quedó Vamos a coserla y unirla Al revés Obviamente A dar la vuelta Me parece que me quedó La manga corta Muy larga Así que Ay, por favor Si veo que en este video Me siguieron muchas personas Intento hacer una de TikTok Tras decenas de videos En slime Lo primero que hice Fue chequear este slime Que lo tengo hace un montón Y estaba hecho agua Así que le puse más activador Grabé el primer personaje Así después ya me limpiaba tranqui Está en perfecto estado No está en perfecto estado Estaba re pegajoso Así que le hice como que le tiré Acá estaba cayendo en el guión ¿Qué había hecho? Me anticipé Agarré la toalla Y afronté mi destino No quiero Yo guiono mis videos No sé por qué guioné esto No entiendo Me daba miedo básicamente Porque no podía fallar Tenía que hacer esa toma Y como que tardaba en bajar un poquito Dale Natalia Dejate joder Acá le trascen a Jiji Y me lo acomodé Slime comestible Nati yo hago cosas Pero no me las como ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué hacen mal? En teoría es que derretir vomitas Y ponerle azúcar impalpable Y para nada Tenemos secuestrada a Pau Ahí vamos Pau quédate ahí Mezclamos la mezcla ¿Para qué? Ahora no asustamos Así que acá ya tenemos El slime comestible Y bueno Pau tiene muchas ganas De probarlo Ah Quiere que le saque la cinta Para probarlo Odio Toma probarlo No está tan mal Slime comestible Nati yo hago cosas Pero no me las como ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué hacen mal? En teoría es que derretir vomitas Y ponerle azúcar impalpable Y para nada Tenemos secuestrada a Pau De Pau Ahí vamos Pau quédate ahí Mezclamos la mezcla ¿Para qué? Ahora no asustamos Así que acá ya tenemos El slime comestible Que bueno Pau tiene muchas ganas De probarlo Ah Quiere que le saque la cinta Para probarlo Odio Toma probarlo No está tan mal Me compras ¿Qué es eso? Son gomas con formitas Si ya tenés goma de borrán No Pero estas son diferentes Dejate de hinchar Por favor Encontré una máquina de squishies Es mi debilidad Tiene estos que son como más gomositos Y estos son squishies Dos euros ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Qué estás aquí? Sí, sí, sí ¿Qué estás aquí? Ay, estoy en un momento Con una que me guste Si no me va a dar re mal Ay Qué emoción Mira, tatuaje Ay, no Unas papas ¿Qué pedía las papas? Uy, está re buena ¿Cuál querés, Romil? Yo quiero el taco O la hamburguesa A ver Ay Me gusta más ¿Cuál? Este, ¿te gusta más? Toma Al final re bien Conseguí la que quería Y así es como yo fui feliz Con mi soda Tomándola Wow De personas escribiendo La que pone color en las mayúsculas Dijo punto Eso quiere decir que viene una mayúscula O sea que viene con color Em Besó ¿Por qué parte van? Callate La rara que escribe de costado La que escribe en hoja cuadriculada Amiga, hoja cuadriculada ¿Estás bien? Ay, sí ¿Qué tiene? Es lo más normal del mundo ¿No? No La que escribe diminuto Listo ¿Cuántos ojos ocupaste? Tres ¿Y vos? Tres renglones ¡Ja! Con lo que sale en las hojas Mi mamá va a estar orgullosa De la hija que crió La que se eleva la letra ¿En qué momento pasó esto? A ver, abrí Bueno, pará ¡Me arruinaste mi ADMR! ¡Perdón! ¡No me avonté! El liquid de pincel Es nuevo Ese es el que es una cagada ¿Pero qué te pasa querida? Vos estás con el mismo liquid Hace siete años Rascándolo así la puntita Para que salga Y me venís a bardear el mío Y claro Si el mío es de mejor calidad No aguanta El mío también A ver, abrilo dos veces Una, dos Todo seco Y además Cuando querés pintar Desperdicias mucho No cubre nada Dale Fuente Wikipedia, nena Te lo dije Es una cagada Puede ser que sea una caca Que no te guste Que sea malísimo En su función ¿Pero sabes qué tiene el mío? Que el tuyo no Que me puede pintar Las uñas Encontré comida miniatura Que se hace con polvo En este video vamos a probar Este Si se suscriben 20 personas Lo hago en el próximo Acá vienen fideitos Huevo Blanc Granadas creo que son No sé qué es esto Ok Vienen todos estos polvitos Obviamente la bandeja Con su vasito Nuestro paso Tenemos que agregar Esto acá Lo dejamos reposar Agua acá Y este sobre Es eso Y supuestamente Hay que sacar un poquito Ponerle Listo Con todo esto que nos sobró Lo tenemos que poner acá Y doblarlo Carajo es esto No es un taco Siguiente paso Agua acá Es el paso emocionante Que hacer la sopa Agua acá Creo que es para hacer los fideitos Y se me dio un desastre Se me volcó esto No puede ser Ahora hay que hacerle Como los fideitos Ay no puede ser Tenemos el plato final No está tan mal Le dan un 7 de 10 Le tengo nada de fe 1 de 10 Esto tiene gusto a poca Los fideos es como que tienen gusto No sé A masa 5 de 10 Veo que ahora me duele la panza Bueno tu cumpleaños será en vacaciones Es hoy Venega 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 Para adelante Para atrás Osi 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 Pero yo me lo he sabido Christopher Hola Hola Christopher Hoy es mi cumpleaños Así que Ailén Hola Hola Ailén Hoy es mi Belén Belén Ay no Pobrecita Le voy a tener que hacer un regalo mejor Bueno Nati Yo sé que vos la estás sufriendo mucho Y que no pudieron venir los boluditos de tus amigos Pero con la plata que ibas a festejar tu cumpleaños Te compré una casa para vos sola ¿Qué? Mi plaza era perfecta Ay no lo puedo creer Estaba volviendo a Argentina y me acordé que tengo una pared con sus nombres Así que empecé a correr para seguir rellenándolas Llegué a mi casa, me bañé y fui directo a la pared Cuando me di cuenta que estaba vacía Fui directo al siguiente humano que vive en esta casa Papá ¿Por qué sacaste mi mural? Porque no entran todos Los tienes que hacer más grandes Es verdad ¡Sos un genio! Así que lo volví a poner igual a como estaba Y lo empecé a rellenar Me estaba costando un poco más arriba Y no sé por qué nunca se me ocurrió agarrar una silla Pero quedó bien Y después necesitaba llenar ese huequito finito Ay me daba cosa que quede así Y el de más arriba también Pero bueno eso ya si se suscriben Ay quedó muy finito Y wow así es como quedó Y si querés estar en mi mural Presta atención a mis historias Porque voy a subir un sticker de preguntas Para que pongan sus nombres Y la persona que ponga el chiste más gracioso Va a anotar su nombre Papo Y acuérdense de poner su nombre completo Obviamente vamos a anotar a solo los que me sigan Vamos a estar revisando todo Vamos a formar a todo un personaje que me dio una seguidora Vamos a empezar por este ¿Será legendario? Vamos a seguir por este Espero que venga al cuerpo Porque si no no es personaje ¡Sí! Venga al cuerpo Siguiente Creo que son todos de la misma chica ¡Ostros! Siguiente Unos pantaloncitos Y una remerita Cintas No sé qué son cintas Ah! Cintas para pegar las cosas A ver qué más Ah se cortó ahora por acá Bueno no importa El pelo Y el último A ver qué será Unos shorts Creo que es un top Así que vamos a armarlo Cinta Y a pegarlo Ahí va Ahora la remera Y el pantalón A la otra que no tiene pelo Le vamos a pegar el siguiente outfit Que es el short y el top Así que esta es la primera Ahí le hice una cara Una cara enojada Y la segunda Le hice una cara Un pelo que Ahora que lo veo Parecen cuernos Me parezco un poco Así que suscríbete Si querés que haga una personalizada por mí Con pelo de una nena que no conozco Y es pelo de verdad De tremendos rulos Y ustedes estarán diciendo Así como yo también dije Y ahora voy a explicar un poquito Hice una juntada Y si bien no salió muy bien Ya expliqué por qué Fue mucha, 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 mucha Y demasiada gente Hasta una nena tenía una remera con mi cara ¿Qué? Obviamente ya pedí perdón Y la próxima va a ser con más organización Pero Papo se quedó recibiendo Todos los regalos que faltaban Entre todos esos regalos Espero ¿Qué dicen? Vuelvo al pelo largo Y tengo varias hipótesis O se cortó el pelo como yo O se cortó el pelo como yo O no sé, una especie de macumba rara La nena antes de mandarme su pelo Y si no, comentame tu hipótesis Suscríbete si llegamos a los 15 millones Mamá cuando se van de viaje Primer día Hola, sí, recepción Sí Mirá, no me estarían dando el agua caliente No, a ver Yo pagué por esto No sé, solucionemelo Necesito un reembolso Un, viste Un desayunito Como para, para mis hijos Por, por el inconveniente Usted no sabe lo feo que fue Y lo mal que la pasaron Me lo llevo Mamá, pero no decías que te dejaban el pelo duro Pero, ¿qué me importa? En algún momento me van a servir Pero... Además, si paguen por esto Y los jabones también ¿Oíste? Me tienen un montón Último día A levantarse temprano Que es el último día No, son las 5 de la mañana Para mí no es un problema, Natalia ¿Hiciste tu valija? Sí Así no te distra nada ¿Ves que la tengo que hacer yo? Y la ropa sucia donde la pusiste Ahí, al costado Pero, pero Se ensució Ah Bueno, supongo que puedo seguir durmiendo Que creía que tenía ojos claros Ay, qué lindos ojos que tenés Ay, sí, viste Pero en realidad es porque son como medios verdes ¿Eh? Son marrones, nena No, son color miel Tirando como medio verde What the fuck Ay, no, ¿sabes qué pasa? Es que con la luz se me ponen así Y ahora se ve que como están a un lado Los tengo medios marrones Ah A ver Ah No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me tiene que dar la luz del sol No, la luz esta A ver con el flash Ah, dale, a ver A ver, a ver, abrí Y, mirá, viste que es como que tengo ahí un destellito verde, ¿o no? Fíjate bien, ¿eh? Enfocalo bien Mentira Eso es color, no sé Soretín Soretín ¿Qué te pasa? Lo tienes que aceptar No naciste con ojos claros No me puedo estar diciendo esto No son reales Son un invento de tu cabeza Aceptalo Ah, igual Sabes que en la playa es como que sí se me notan por el sol La de liquid en cinta ¿Qué? ¿Y eso? Es un nuevo liquid Primero que es liquid Y segundo que no puede ser mejor que el mío Eso está comprobado Anticulpame El mío es más prolijo que el tuyo A ver Ay Uy Ups No, nena ¿Ves? Encima lo tocaste y ya se salió O sea Una cagada ¿Entendés? Es por si te equivocás De que te equivocás A ver, nena Quieras o no Es mejor el mío Te pintarás las uñas Fin Bueno, puede que tengas razón Pero con el mío viejo Puedes hacerte Francesita A ver Usadle cintas dos veces más Bueno Ay Se me rompió Ahora vas a estar toda la clase Estrasando arreglando Vamos a preparar para la acta escolar La popular que elegían siempre para cantar Y cantaba como gallo A ver ¿Quién va a cantar? Ay, yo quisiera No creo que la elijan a Lucía de nuevo Canta siempre Lucía Sí, sí La eligieron de nuevo ¿Y vos, Natalia? ¿Qué? Este te vas a poner Para representar a la Pachamama Pero siempre igual Qué honor cantar Y representar a mi curso Representar No representa ni una mosca Espero que no me tengan envidia Tía, pero voy a cantar esta canción Muchas gracias Libertad sin galopes Banderas rotas Cinco siglos igual ¿Quién? ¿Y esta? Quiero porque la elijan Los yugues y las ruedas Cantan al corpás Del himno de la fe Y esta otra por último Y un ser Un poco loco Un poquititito loco Un poquititito loco Un poquititito loco ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! Carola la Pejosa vende helados Vendo ¿Así se dice? ¿Qué? Carola la Pejosa vende helados Menos mal que no vino la del puesto hoy Igual no entiendo quién le podría comprar Ay, no, el niño nuevo Hola, soy nuevo Entre este año Se ve re rico ¿De qué es? Bienvenido Christopher Yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir que es granizado Ya es tarde Gracias ¡Una nueva cabeza! ¡Ay! ¿Y eso? Ya está invadida ¡Sí! Es ni como bolita de chocolate Estaba haciendo cosquillas Vengan, chiquitines Vamos para otro sitio ¡Es otro invadido más! ¡Hay que parar a esta niña! ¡Aaah! ¡Piojo! ¡Carola! No querías quedar en grupo con tu amiga Bueno, a ver Voy a ir contando hasta tres Para que cada uno tenga un número Para un grupo, ¿sí? Uno, dos, tres ¡Ay, no! ¿Te jodes y te cambia el lugar? Así me toca con ella ¡Ay! Listo, amiga Pero, amiga, sos tonta A mí me va a tocar uno Y a usted va a tocar dos ¡Uy, es verdad! ¿Me volvés a cambiar? ¡Ay, pero! Listo, y ahora de nuevo Oye, ¿me cambiás el lugar? Así puedo estar con Flor En el mismo grupo ¡Uy, nena, sos insoportable! ¡Siempre lo mismo! ¡La última vez! ¡Sí, sí, 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 sí! Listo, ahora sería Uno, dos, tres Y vuelve a uno ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, no! Voy a hacer aleatorio hoy Porque se me cantó Vos uno Vos dos Y vos tres ¡Ay, no! ¡Oh! Cada día hay que ir a menos ¿Eh? ¿Para qué? Para la juntada que voy a hacer con ustedes ¡Oh, sí, 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 sí! El viernes 22 de diciembre De 16 a 20 horas Pero, ¿qué? Pero... Si me caigo se cancela En el parque Rivadavia de Caballito Madres, padres, tutores Súper tranqui Porque va a haber seguridad Igual, acompáñenlos En lo posible Traer un alimento no perecedero O vieron esa ropa Que está hace 50 años En su cajón Que no usan También pueden ser calzados Tráiganlos Igual no es obligación Todo esto es completamente gratis No tienen ninguna entrada Es una plaza Una juntada 100% gratis Sin ningún costo Padres no tienen ninguna excusa Para ponerles a sus hijos En mi Instagram voy a anunciar todo Y para que sepan Dependiendo de la gente que seamos Va a hacer fila con fotos Y si nos queda tiempo Al final van a hacer todas preguntas Y a vos, ¿te traen? Chicas, les compré uno para cada una Tómalo Toma ¿Qué es esa cara? Les traje el mismo a la dos Para que no haya pelea Como la última vez Es como un juego de gemelas Es verdad Son gemelitas Ah, no sé Porque el tuyo tiene el ojo despintado ¿Eh? No, este no es el mío Este era el mío ¿Qué? ¿Me estás acusando de chorra a mí? Sí, el que tenés vos era mío Lo cambiaste Nena, ¿qué te pasa? Yo no cambié nada Si te tocó una fea, bancátelo Fea sos vos Y esa muñeca es mía Bueno, Nati ya estaba Dáselo No, esta es la muñeca que me diste a mí Bueno, pero vos sos un poco más grande ¿Sabes qué? Toma ¡Me lo pintaste encima! Que yo tú te lo prendo a fuego Y te lo tiré por el balcón Tengo dos ¡Bum! Detrás de escena de este video ¡Aaah! ¡Que me siento! Primero, como siempre, lo guioné Y después grabé El segundo personaje El cual no tenía slime en la cara Ay, no se me va el slime Abajo de las uñas Ok, bueno Ya grabé todo lo más tranqui, digamos Y ahora me tengo que poner el slime encima Me compré por el chinta peso Está muy pegajoso Muy, o sea Fíjense que No se me sale ni en pedo Bueno Yo sé que a ustedes les gusta que me lo pongan en el pedo Literal Un ojo me lo voy a tapar Voy a grabarlo así Ya está Bueno, acá me metí a bañar Y no era en el vidrio sucio Pero miren cómo se me pegaba todo O sea, no me lo podía sacar Y me lo rascaba con las uñas Pero no podía Y por fin, después de 20 minutos Pude Y bueno, así que Siento un poco la cara tiesa nomás Y bueno, acá les muestro un par de cosas que manché Y bueno, también otros lugares donde ya había limpiado Si les gustó este detrás de escena Avísenme hacia otro Squishy vs Slime Ay, querida Eso ya pasó de moda ¿Eh? El Squishy pasó de moda Encima uno más feo que el otro Ah, me causó gracia Esto lo hice yo Pero si no Ay, mi slime también lo hice yo Está en perfecto estado Ay, con razón es tan feo Hasta se te pegan las manos El Squishy tenés que esperar Hasta que se infle de nuevo Para poder apretarlo El Slime es un rejunte de mugre El Squishy se rompe Y más los cruchos esos que hacés vos El Slime es pegajoso Sí, pues eso ya lo dijiste Bueno, pero no lo negaste Así que gané yo Así ganaste El Slime es pegajoso El Slime es pegajoso Adentro A mí me costó mucho más Porque la tela era de lana Y se iba descosiendo Así que después de coser Y coser Y coser Esta ya está Y estaba empezando por la otra Pero la cosí al revés Yo pensando que la había cosido al revés La descosí En realidad estaba bien Pero bueno, nada Ahora la estoy descosiendo Con mucho cuidado Porque es lana Y se empieza a deshilachar Y la voy a volver a coser Ya la descosí Ay, ay, la descosí está al pedo Mi cara cuando me di cuenta Y por fin Lo terminé Vamos a dar la vuelta Que eran re lindas Ahora se las muestro puestas Así que si les gustó la idea Denle like Encontré La auténtica pasta flexible Que seca al aire Así que voy a intentar hacer Peppa Pei Quise encontrar que venga de color rosa Pero no había Así que para eso tengo pintura Ahí está la querida masa Bien asquidosa What? Miren la textura Parece goma eva Esta va a ser la parte de la cabeza Ahí está Voy a hacerle esta cosa de acá Este va a ser el cuerpo No le voy a hacer un vestido Le voy a hacer una pupera Su panza Las manos Acá tenemos al cuerpito Estas serían las orejas Las dos patas Que no se mantienen Y los dos bracitos Se me ocurrió hacer un sorteo De estos paquetitos Así que comenten si quieren que lo haga Lo organizo ¿Qué carajo es esto? Ustedes saben lo que le agregué ¡Piojos! En teoría hay que dejar secar Antes de pintar Acá el pupo Acá tenemos a la Peppa Pig Está desnudo por alguna razón Le voy a pintar toda la parte de atrás Acá le voy a dibujar la raya ¡No! Los ojitos Vamos con los piojos Por último Enojada Que le hice piojo Sí quedó Parece que quedó bastante bien Comenten qué otro personaje Tengo que hacer ¡Carola en la piojosa! Y comenten también Si quieren que haga un sorteo De todos esos paquetitos Ya se vendrá la venganza Inteligente del salón ¿Yo lo terminaste? Sí, para que no me quede tarea en mi casa Ah, a mí me está recostando Ah, ¿te lo explico? No, porque es que no voy a entender Pero entonces no la vas a poder hacer O sea, si querés pasármelo a mí Yo ahí veo cómo lo hiciste Y yo de ahí aprendo Y... Pero no te va a servir Que te lo pases ya hecho Sí, me va a servir No ¿Me lo podés pasar? No lo entiendo No lo voy a entender Pero si me pasas la respuesta Capaz que sí No, es que eso no te va a ayudar ¡Ay! Pero es problema mío Si no me ayuda ¿Qué te cuesta? Si ya la tenés hecha Ahí está Que la tenés que hacer en tu casa ¡Ay! Es que ya tengo planes Voy a la juntada de Naty Wally ¡Ay! Yo también El viernes 22 de diciembre ¿En serio? Sí, de 16 a 20 horas En el parque Rivadavia de Caballito Sí Hay que llevar alimentos no perecederos O ropa que no usemos O calzados Bueno, entonces nos vemos allá Si es que... Sí Va Es que no vas a poder ir Porque no terminaste la tarea ¡Chófer! ¡Chófer! ¡Apúrese el motor! ¡Que en esta cafetera Nos morimos de calor! Sí ¡Pero no lo dije! ¡Chófer! ¡Chófer! ¡Apúrese el motor! ¡Que en esta cafetera Nos morimos de calor! ¡Qué frío, chófer! ¡Ahora! ¡Jódanse! ¡Chófer! Acá hace mucho frío Le pedimos, por favor Que le baje un poquito Pero esto tiene canción para todo ¡Chófer! Acá hace mucho frío ¡Aaah! Niños, por favor No me rompan mal la mente Porque voy a chocar en el micro Y se van a quedar sin dientes ¡Ja! No me besa Es malísimo para las rimas ¿Cómo? Sí, genial Igual mejor Porque ya no se los van a carear ¡Por favor! ¡No le falla! Tipos de copiones en exámenes Antes de ver este video Quiero decirles que copiarse está mal Padres, les pido disculpas ¡Ah! El que se pone muy nervioso ¡Uy! Profe, perdón Me estoy copiando No aguanto más What the fuck La que era de profesional La que después no entendía su letra ¿Eh? Necesito una lupa ¡Omante! ¡Ah! Para ver las bacterias de la mesa Porque están sucias La que estaba en contra Ese es un comportamiento deshonesto Tenés que superar estos desafíos estudiando ¡Shh! ¿Pero por qué no te callás Y te metés en tu prueba, nena? Bueno, vas a terminar burra Bueno, terminaré burra Pero con la psiqui bien ¡Uf! Parte 2 Poniendo líquidos en mi lapicera con spray Después de la parte 1 Leí sus comentarios Y... ¿Pero qué les pasa a mis seguidores? Ok, no Perdón, gente No puedo cumplir sus expectativas Pero voy a hacer lo siguiente más pedido ¿Qué es? Taquis con limón y sal O sea, picante con limón Pulvo de taqui Acá ya lo tenemos Limón Sal Ay, no Cerramos Batimos A la lapicera Es horrible Estaba lavando Y me cayó en el ojo No, no puede ser Lo siguiente que me pidieron fue Chocolate líquido Que con el de taqui casi se me tapa Así que esperemos que con este salga todo bien Acá lo tenemos Antes de que se enfríe Vamos a probarlo No No se puede Salió tan mal Lo único que Claro, se está secando Y miren, miren Este sin duda fue el mejor Si te suscribís y comentás Un líquido lo pongo en el próximo video La compañera que iba a cumplir 15 Eh, ¿quieres ser mi adiós? Chinati Ay, paren Paren ¿Querés ser mi adiós? ¿Querés ser mi adiós? Sí 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 Me dijeron que dentro de poco cumplís 15 Sí, voy a cumplir 15 ¿Y cómo lo vas a festejar? ¿Viaje o... Fiesta Eh, viaje No Hace fiesta, es mejor Te estoy cargando, obvio Voy a hacer fiesta Ah, claro Tiene que ir Tiene que ir Mi sexy chamela Veste a mis 15 Y ya Vamos a celebrar Sexy chamela Quiero dejarme jugar a la princesa Quiero todo Tomar cerveza No usaré Corpeño nunca más Me compré brasieres en el ahorrerá Bueno, espero que hayan disfrutado De esta fiesta Increíble Y que la hayan pasado Muy lindo Mañana nos vemos en el colegio Amigos, ¿qué les parece a mi fiesta de ayer? ¿Amigos? ¡Me usaron! ¡No! ¡La burra del talón! ¡Te toca con Natalia! Bueno, mira Si querés, yo hago el punto 1, 2, 3 y 4 y vos Pones los puntitos finales Eh, no, yo voy a escribir más puntos que vos Son puntos finales El puntito ¡Ah, claro! Dejame todo el trabajo, Amigos ¿Vos no pones ningún punto? ¡Uy! ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Ya sé Vos pones los integrantes del grupo, ¿sí? Así yo me encargo de que todo el resto salga perfecto Bueno, está bien, dale Eh, Amigos, no tengo tu trabajo ¿Qué? No sé Acá tengo uno Que no tiene nombre Solamente dice integrantes del grupo ¿Tú es que para labios? What the fuck Saffinon Tóxico ¡Non! ¡Eso quiere decir que no es tóxico! Así que vamos Voy a leer las instrucciones Ok Abrir la boca en posición A Ok Y poner agua Ok, ya ando bien Espero que esto quede bien porque yo después tengo una cita ¿Qué dicen ustedes se enamorará? Esto no me entra Lo tengo que recortar Ahí trae las líneas por donde habría que recortar Lo voy a medir Tengo pasta Vamos a empezar con el de abajo Les saqué el papelito Quiero que dejar Tengo que esperar 40 segundos No Vamos con el de arriba ¿Ustedes dicen que levantaré con esto? Ay, qué burla Me río sobre esto No está mal Pero es como que Las puntas no saben como para dónde ir What the fuck Igual me gusta Creo que quedó mal Se hace como una burbuja Pero siento que si sos tipo una super estrella Un momento Evento Amada a todas las lich Qué olor Sé que había más diseños Así que si este video tiene apoyo Los pruebo Y ahora venía acá y dame un besote ¿Qué vas a querer para ti a la madre? Ay Nada El regalo Yo voy a tenerlos a A ustedes Bueno Pero bueno No tengo perfume No tengo maquillaje No es para que se lo digas a tu papá ¿Eh? Ya sé Una licuadora Y por ejemplo Una licuadora no me la puedo poner Para salir a la calle Licuadora no Feliz día, ma Ay No hacía falta un regalo Te dije que no tenías que gastar Que estaba todo muy difícil A ver Sí, espero que te guste Es lindo Con eso puedes salir a la calle Sí, 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 sí Gracias Te amo No la popular hace un live Que tú eres muy chulo Hola, Abby Perdón Hola, Abby ¿Cómo estás? Ah, preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo Uy, me golpeé Me golpeé Te cae mal alguien Sí, nos cae mal todo el mundo O sea Todo el mundo está en nuestra contra No sé por qué o no Sí Nos oyen todos, la verdad Pero Nosotros somos re buenas A ver, ponerle el chicle En el pelo a alguien No Que nada malo Amiga, manda una pregunta Conta algo en Storytime Ay Una vez nos sacaron del aula Por nada Tuvieron que venir a nuestros papás Pero bueno Háblenme de bancársela, loco Les digo de quién gusta, Lu Dale, boludo No voy a decir nada No, no, no ¿Crees que anote tu nombre en mi pared? En el anterior video Dije que comenten sus usuarios 73 mil comentarios Entrarán Y 63 mil comentarios en YouTube Primero que todo Obvio pegué sus dibujitos YouTube En el medio TikTok Voy a anotar a Emma Claramente no me seguía No Me Seguís Enviar Ya está, las cosas hay que superarlas La siguiente Esto de verdad es muy triste Camila, poneme tu apellido Voy a ver cuántas Camilas en el mundo hay 520 mil 739 No creo que se confundan con otra Camila No, en serio, por favor Pongan su nombre de usuario Si haces el mío, nueva seguidora Y si no, no ¿Cómo? Agustina 5A Ahí te anoté Esta en la escuela debe ser brava Después de tanto anotar La verdad es que me empezó a doler la mano Si comentaste tu nombre en TikTok Debería estar acá Pausalo Y si no, acá En YouTube anoté estos Porque me ponían sus nombres Ponganme sus usuarios Ahora que me doy cuenta ¿Qué pasó acá? Voy a seguir anotando después Porque me cansé un poco No se olviden que para estar Me tienen que seguir Y comentar su usuario Los veo en mi pared Es jugar Roblox con ustedes Después de que tanto me lo pidieron Este es mi usuario Así que lo que tienen que hacer Es agregarme como amiga Y si se portaron bien en su casa Con sus padres Los voy a aceptar Padres, si sus hijos No se portaron bien Delátenlos Y ustedes van a elegir Donde quieren que sea la sala Y la más pedida va a ser la ganadora Obviamente es una sala privada Que solo a los que acepté Van a poder ingresar Y el nombre va a ser Natu Pugoli Jojo Muy original por suerte Esto lo voy a hacer El martes 10 de octubre Así que hasta esa fecha Tienen tiempo de agregarme como amiga No me dejen sola No Avísenme por Instagram Que me mandaron la solicitud Porque creo que la sala Tiene mínimo de capacidad Pero si me mandan un mensaje por ahí Y encima me siguen Van a tener prioridad Y hoy agreguen cosas Que quieren que hagamos ese día Los espero Estuve anotando sus nombres Y empecé por Instagram Donde les puse este sticker Para que agreguen sus nombres Ah, ok Anoté un montón Y había uno que tenía un símbolo del hockey Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda Natalia, eso parece Nike Perdón, Alma Jasmine Y seguí anotando Y miren, este quedó re bien ¡Sí! Esta se re esmeró Para que nadie le diga Que no es ella Me parece perfecto Después Yuli.porfa poneme La voy a poner así Yuli, acá estás Se supone que eso es el emoji del beso Porque soy tan mala Y no iba ni la mitad Con los de Instagram Me parece que voy a tener que agregar Otra parte del mural Y acá van a ir los de TikTok ¿Qué? ¿73.000 comentarios? Ustedes realmente están locos Y por eso los amo Lo voy a hacer aleatoriamente Vamos Clarismel Perdón No sé qué hice Se supone que eso es Un gatito enamorado Ok, fíjate si estás Porque es muy probable Acá anoté los de Instagram Tienen más chances Algunos de YouTube Estos son de TikTok Igual tranqui Porque voy a volver a anotar Algunos de Facebook Para estar en la próxima Seguime y comenta tu nombre ¿Me agregas una caja de cereales? Son 500 Tomá Cuántas cosas Ay, que no me pregunte ¿Qué es lo más barato que vende? ¿Cuánto tenés nena? 50 Con 50 tenés A ver, déjame ver Que tengo con 50 Ah, un pedazo de cereal El que se le cayó A la persona anterior Lo llevas, ¿no? Sí, sí Tomá Esto está Babeado La compañera que se medicaba ¿Tenés agua? Sí, ¿por qué? Porque me tengo que tomar Un medicamento ¿Tomás pastillas? Obvio Ya no tomo más En ese vasito para niños Qué cool Yo la última vez que intenté Má, no me pasa la pastilla Sí, que acá es Yo tengo gusto a culo Qué escalofriante Ah, no Yo ya tomo pastillas Bueno, ¿me das agua? No, mi mamá no me deja ¿Dónde es que me voy a tomar? También me la puedo tomar sin agua Frutas No chismes ¿Qué? ¿A cuánto? Sí, mirá mamita Depende cuál A ver si querés el de la morra De los plumones Te sale 20 dólares ¿Tienes el de ella? Sí ¿Y qué? ¿Cuál más? Por ejemplo El de Carola de Apiojosa Ese te sale 30 dólares Porque Viste que está más cotizada ¿Cómo sé que son de verdad? Solo te voy a decir Que le puse grabadoras a todas No Pará ¿Del mío tenés? Obvio Hay que facturar acá ¿Y cuánto está? Tu chismera 0,5 dólares ¡Ey! ¿Tampoco valgo? Y mirá querida Yo aumento Depende de la demanda ¿Y si te pago 10 ¿Lo borrás de la lista? Bien Bueno, dale Tomá Perfecto ¿Y cuál era? Que te arrancás las uñas De los pies con la boca ¡Ay! Menos mal que lo borré Gracias Chao Eso lo saben todos Por favor Salí de tanto Vendo chisme Cuando había que saludar Al profesor Llegué chicos Soy la suplente Marcela Buenos días Señorita profesora ¿Por qué se levantan? Además me llamo Marcela ¿Qué es eso de señorita? No señor Lo que pasa es que Marcela Es que acá no podemos decirle Ma 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 Profe ¿Qué profe? Cuando yo entro Se levantan todos Y me dicen buenos días Señorita profesora Ok profe Pero usted se va a levantar Y va a decir buenos días Señoritas alumnos Usted me está tomando el pelo No profe Señorita Me extrañaron Vendo uñas postizas ¿Cuánto? Cada uña está 100 pesos Ay pero tengo 10 uñas Y si nena Claro serían Mil Ay bueno toma Me encantaron Me encantaron Gracias De nada Ay Vendo uñas postizas Uy ¿Y ahora? Fui al baño y mira como me quedó Solicito un reembolso Pero nena ¿Qué reembolso? Si yo no te caigo arriba de las uñas Sí pero me tendrías que haber explicado ¿A qué hora salís? Ahora en 5 Garra de Whitney Para ir al colegio Estoy re apurada Me quedan 5 minutos Esta piba debe estar grabando un TikTok Primero me voy a poner este serum Que No me queda más Pero bueno Yo saco lo restante Yo salgo Y esta crema que no sé Se la robé a mi mamá Espero que no sea anti-age Listo amiga ya estoy saliendo Amiga son las 4 de la tarde ¿Ya? Si Ya Ya terminó el colegio ¿Qué? ¿Me estás cargando? Pero ¿Cómo te voy a estar cargando? Mirá la hora La que se quedó cargando Y no viniste más fuiste vos Uy Por lo menos grabé un video Cuando el primer día de clase Si no tenías la escarapela Uy ¿Cómo se te va a olvidar la escarapela? Por lo importante que es el país Uy profe Perdón me lo olvidé ¿Y lo olvidaste? ¿Y lo olvidaste? Listo te vas del colegio Y cuando te acordás volvés Bueno ¿Sabes qué? Me voy Buen día profe Mirá Me acordé de la escarapela Bueno siéntate Bueno chicos El día de hoy Natalia ¿No tenés de nuevo la escarapela? Lo que pasa profe Es que la escarapela es vida Representa mucho Y yo creo que hasta se pudo ir caminando Pero vos me estás tomando el pelo Relájese Siéntese profe Si me voy a relajar Sentándome Poniéndote una nota Tampoco creo que llegue mucho Uy Uy Mi traste Tras de escena del video del yeso Lo primero que hice con este outfit divino que ven acá Quiero agarrar los materiales Pero reemplacé el papel del baño por el de la cocina Porque si no mi papá me va a matar Para el yeso corté una botella Le fui mandando plasticola Y pegando papel Y así como un millón de veces Para que quede horrible El día siguiente seguí Y secador porque había que escribirlo Y quedó muy mal Y le mandé una caperita como para tapar Bueno ahí yo lo empecé a grabar Estoy peleando conmigo misma Lamento desilusionarnos Pero le pego al aire Y después me empecé a pintar el brazo con pintura blanca No sé si esto es así Pero mi hermana cuando se quebró el brazo Se sacó el yeso y tenía todo el brazo blanco Bueno volviendo al video Me lavé el brazo y seguí con el otro personaje Acá hice la super firma de Emma Y acá recibo el golpe No morí Y por último recorté el yeso para ponerlo en el piso Y... Fiii Like y hago más detrás de escenas La del lápiz flexible A todos les va a encantar mi lápiz Que lápiz más feo Feo tu culo Tiene múltiples funciones Si la de que se te dobla cuando escribís En definitiva es malísimo O a ver mostrame sus funciones Esa es una Esa es la segunda La tercera Y no querés saber la cuarta Dale Cuando te ponías plasticola en las manos parte 2 Lara ¿Me prestás plasticola por favor? Si toma Dale Valentina A mi mamá le sale plata la plasticola Si a mi me sale gratis No te doy más Dame que me importa nina Ay que satisfactorio Ay Dios Aaaaa 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 Sii Ya se Voy a hacer una bola Basta Gonzalo Basta 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 Y si yo hago más juguitos que vos En 3 oportunidades te tengo un reto Y si yo hago más juguitos que vos En 3 oportunidades yo te tengo un reto Vamos 1, 2, 3, 4, 5 Yo hice 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 9, 10, 11 ¿Demente voy a hacer? 2, 3, 1, 1 1, 2, 3, 4, 6 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 Bueno, mi reto para el era disfrazarse pero decime cual era tu reto para mi Llenarme la cabeza de plasticola ¿Qué? No No, no, levanté la cabeza Ay, mamá me estaba deslizando la cara Suscribite para la revancha Que es lo peor que podría pasar si me como unos doritos En fin Nada En estos momentos no comería nada A comer Igual, mamá, yo no tengo mucha hambre Pero como, si me dijiste que estabas muerta de hambre Pero es que se me fue un poco ¡Comes igual! Mamá, no puedo más ¿Pero por qué? ¿No te gustó? Sí, me encantó, pero... ¿Te das cuenta? Yo estoy trabajando como una esclava todo el tiempo Y encima hago la comida y vos no querés comerla ¡Qué falta! No, mamá, que comidoritos Antes de comer Estaba lo más tranquila caminando hasta que me sonó el timbre Sí, gente, me pedí una pantalla verrequé Así que la voy a abrir y la voy a probar con ustedes Perdón, sigamos Así que la voy a probar con ustedes y de paso voy a probar un truco que vi en internet Me salió muy bien, o no, comenten, leen sus comentarios Y venía con estos ganchos, WTF Así que la voy a colocar Se ha costado un montón Ya sé cómo hacer eso Sí, 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 sí Queda media como el c*** Miren, parece que a mi gato le encantó Una nueva compra ¡No! ¡No! Ya verán ¡De nuevo! Somos un equipo Cuando hay que preparar Hora de probarlo ¿Puedo ir a usar una ciburita? Realmente necesito una Pero primero, déjame tomar una selfie ¿Qué cagas con Atalia? Antes de que das bien, da miedo Nunca más vuelvo a comprar por internet Cuando la que recién conocías te invitaba a su casa Ay, qué lindo es tu colita de pelo ¿Querés venir a mi casa? Eh, yo tengo que preguntar a mi mamá Ok, cuando salimos le preguntas Ma, Martina me invitó a su casa ¿Puedo ir? Sí Sí, anda ¡Sí! ¡Basta! ¡Yo, yo! ¡Nina, es tu mamá! Chao ¿Y si se queda ador... Chao, querida Espero que lo hayas pasado lindo ¿Cuántas veces te dije Que me preguntes en la... ¡Aaah! ¡No, mano! ¿Nos cambiamos de lugar? Pero, Carla, estamos al lado Sí, pero siempre nos sentamos iguales Quiero cambiar un poco No, no, además se va a dar cuenta Ay, pero por favor, si estamos al lado Bueno, dale, está bien Bueno, chicos Bueno, chicos ¡Aaah! ¡Hay alguien acá! ¡Que se cambió de lugar! ¿Qué? ¡Puede ser que se cambió de lugar! ¡Nadie sabe de quién estoy hablando! ¡Carla y Vanessa! ¡Ven a tirar la mesa por la cabeza! ¡No me pidió un buen... Me voy a quedar sin trabajo ¡Pero no se cambien nunca más! ¡Pero estamos al lado! ¡No cambien nunca! Bueno, la compañera de la ventana No la quería abrir Tamara, ¿podés abrir la ventana? No, hace frío ¿Qué? Tamara, se entra en 37 grados Bueno, pero la sensación térmica nos baja Tamara, la sensación térmica es de 40 Abrir la ventana o te tiro por ahí No voy a abrir la ventana Yo estoy al lado y yo decido Tami, querida, de mi corazón Hay mucho olor a queso No te va a quedar otra opción Listo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! Sí hace frío igual, ¿eh? ¿Cuándo acompañabas a tu madre a comprar? Sí, te pido dos plantas de lechuga ¡Aah! ¡Llegamos, se caen los chitos! ¡Los chitos, sus papas, apertacitos! ¡Vente, el bar! ¡La maldita, la maldita, la maldita! ¡La presión sube! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La maldita, la maldita, la maldita! ¡No me pega cuando se pasa y chacalea! ¡No me lo pide y él me lo entrega! ¡Y lo pasea a la discoteca! Hace pasos de lean. Yo le doy hielo a mi cuello a la amiga. ¿No te da vergüenza? Dos mil para estar los ne... No. Ok. Vamos. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. ¿Todos alguna vez hicimos esto? ¿Qué aburrimiento? Ya sé. Sábanas. Está... Está salida. Es momento de reparar. Hay que girar. Y aclarar. Somos un equipo. Cuando hay que trabajar. Corta mi dedo. Matilla ya. Sujeta y cuerce. Simple en verdad. Cada uno tiene su especialidad. Trabajamos juntos. Everybody se preparará. ¡Por fin! Es como una casa. Natalia, ¿dónde está toda la sábana? ¡Eso! ¡Se estorció! ¡Natalia! ¡Esta casa es muy grosa! ¿Qué? Voy a limpiar la casa. La casa es una mugre. Nadie la limpia. La sirvienta acá soy yo. Vos tranqui. Quedate durmiendo. A ver. ¡Apagar eso! Natalia, si yo no limpio, nadie limpia. Ay, por favor, que termine, que termine, que termine. Listo, ya terminé. No fue tan malo. Las nubes también forman parte del paisaje. ¡Fuiste tú! ¡Ay, por favor, no puede ser! No puede ser, no puede ser. Resulta que yo estoy caminando y veo que venden un huevo. O sea, ven, ahora no se ve tanto la yema. Pero antes sí. Resulta que es un huevo. No sé si es un slime de huevo. Por un lado digo, ¿a quién se le puede ocurrir vender un slime de huevo? Y por otro lado digo, yo lo compro. Así que necesito abrirlo con ustedes. A ver, ¿qué onda? Tienen una cinta. Vamos a ver. Bueno. Quedó ahí el huevo. ¡Ah, claro, es un huevo! No, no. Yo me recibo, ¿eh? Yo me recibo. O sea, claro, cuando... ¡Ah! Cuando lo sacaste... Y para ahí este... No es una yema, es un disco. Vamos a hacerlo bien. A ver, la, lo metete ahí huevo. Ahí está. El mundo hay distintas morras de papel. Para ellas es todo. Papel, papel, papel y papel. Vamos con la número uno. La de las uñas. Esta es una clásica. Además porque las uñas fueron evolucionando. Primero eran pedazos de papel pintado. Después con los blancos. Con los blancos decorados. Y después con los XXL. Número dos. La de los squishies. Ella tiene una colección inmensa. Tiene comida, 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 comida y comida. Bueno, en realidad adereza. También de refresco. Y si su mamá la dejaría, usaría todo esto de almohada. Número tres. La de estas cosas raros que no sé cómo se llaman. Pero su hobby favorito es morder todo. Se muerde el pelo y hasta muerde lápices. Hasta que lo guarda mal. Lo aboya, lo tira a la basura y hace otro nudo. Cuarto y último. La que hace Blinva. Ella guarda todo ahí adentro. Normalmente pertenece a todo el grupo de las borras del papel. Porque en su paquete guardan uñas, squishies y este coso raro también. El hobby favorito de ellas es autoconvencerte de no saber lo que hay adentro. Para después abrirlo y que sea una sorpresa. Suscríbete si sos una de estas. Hoy son las Pascuas. Sí, Nati. Soy el conejo. ¿Pero qué? ¿Y o sea, tenés huevos? Depende a qué, llames huevos. ¡Ay, por favor! ¡Los de Pascuas! Depende a qué Pascuas. ¡Ay, pero qué! ¡Los de chocolate! Mirá, terminala. Bueno, no te doy huevos. Bueno, andate. ¿Para qué carajo viniste entonces? Bueno, está bien. Los tendrás que buscar, pero están escondidos. ¿Qué? No, por ahí no es. Sí, ya me di cuenta que no están acá. Me estás tomando el pelo, no hay nada. ¿Pelo? ¿Podría serlo? No. Me das pena, así que te lo daré. Sí, 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 sí. Abrilo. ¿Una caca? Están sí porque me descompuse, pero tiene el mismo sabor. O sea, que los huevos de chocolate siempre fueron tu caca. ¿Y sí? Bien que todos estos años te gustaron. ¡Compañera pidiosa! Ay, no sabes. El viernes tengo el cumpleaños de mi tía. Ay, ¿sabes qué? Yo también tengo el cumpleaños de mi tía, pero ella va a imitar a Messi. Ah, sí. Igual no sé si voy a ir porque tengo patín. Ay, yo de chica sí a patín, pero el patín es malísimo. Es una cagada. Hablando de cagada, ¿sabes que la otra vez me cagué? Ay, ¿sabes que yo también me recagué? ¡Ah, me deja mi idiota! ¡Por favor, no! Amor, estoy preparado, no hay más. Yo no estoy preparado. Bueno, andá al hospital. Digo, vamos. Ay, quiero que seas pibe. Tengo un hambre. ¿Qué hice? Me he comprado para comer. Marido de Clara. Marido de Clara. Señora, su marido no está. Ah. Che, ¿qué onda? Ve a tocar la puerta. Se anhelé, si no, no quiero. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Ah, el marido de Clara lo estaba buscando, pero bueno, veo que está comiendo una tarta de atún. Sí. Y salieron quintillizos. Y bueno, lo que pasa es a Doc y yo le explico. Yo ya tengo un re cañón. Bueno, a ver si le pegás una lavadita a tu cañón. Tus hijos salieron morochos y vos sos blanco. ¡Clara! Un novio nuevo, Gonzalo. Vas a ser mío, sí, oh, sí. Bueno, faltan dos horitas para comer, ¿sí? ¿Qué? Ay, querida, no me asustes. Así, ¿qué pasó? Es que necesito comerme mis 12 uvas para que sea mi novio por favor. ¿Y cómo? ¿Y? Las uvas son postre. Ay, yo recuerdo cuando era como vos. Ya sé. ¿Vamos a comer más rápido? No. Si quieres conquistar a un chico, puedes hacerle un video a mi vacuto. A ver cómo. Entrás a Vivacut, buscas la plantilla que quieras y acá le pones tus fotitos. Ay, sí, lo voy a hacer. Niños. ¡Listo! Así quedó, mirá. Ay, me encanta. ¿Y la persona qué? ¿Se lo hiciste dónde quedó? Ah, me pedí porque tenía 50 videos de chicas distintas. ¿Qué? Bueno, chao, mamá, me voy. ¿Qué? ¿Cómo, George? No vas a ir así. Ay. Ponete. Este, 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 este y este. Ay, no, mamá, no me puedo ni mover. ¿Y para qué te necesitas mover? Y para caminar. A ver, camina. No, caminas bien. ¿Y pero tampoco puedo jugar al polilagro? Parezco un canelón. Ay, pero un canelón lindo. Ya sé. No, Antonio. Ay, ¿qué? ¿Qué hacen con medias transparentes? ¿Cree que te va a dar una hipotermia? Ay, me voy a despasar. No, 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 mamá. No son medias transparentes. Parecen, pero en realidad son para el frío. Porque adentro tienen peluchitos. Y son súper abrigadas. Mira. ¿Y de dónde son? Ajá. De findestore.ba. Y encima tienen tazas en el S al XGC. Igual no te dejo. ¡No! Ahora que ya están en el colegio. ¿Dónde están? Y tienen otras color marrón. A verlas por dentro. Me las voy a poner para trabajar. Ay, pero qué coquetas. Cuando le enviabas una carta de amor a la persona que te gustaba. ¿Se la pasas a Lautaro? Pero no la leas, ¿eh? Eh, eh, eh. Lautaro, toma. ¿Y esto? ¿Qué carajo es? Hola, Lautaro. Soy Natalia. ¿Querés ser mi novio? Carita sonriendo. Pero nunca hablamos. Me está pidiendo por papelito. Bueno. Sí. ¿Se la pasas a Natalia? No la leas. Y dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Sí, tranquila. Tomá. ¡Me dijo que sí! ¿Y el arroz? ¿No lo compraste? No. ¿Cómo no vas a traer arroz a nuestra boda? ¡Los separamos! ¡Cancelen todo! ¡Me voy! ¿Y la comida? Cuando a tu amiga le gustaba otro chico. Ay, ese. Por favor. Tiene un olor a caca. Ay, callate. Es la caca más linda que olí. Así que le voy a hacer una carta. Pero vos le haces una carta a cada persona que te gusta. Ay, sí, es verdad. No sé, cambió un poquito. Hacele, no sé, un video de amor. Ni un pedo. No sé editar ni nada. Claro. Ya sé. Mirá esta aplicación. Se llama Vivacut. Y para descargarla tenés que entrar en App Store, buscar Vivacut. Y una vez que la descargas, entras y vas a ver que tiene un montón de plantillas. Y es re fácil. Solo tenés que cargar una foto o un video. Ay, gracias. Ahora se lo hago. Me llegó un video. Te amo tanto, tanto que no sé explicarlo. Me encanta. Sí, vayan y descarguenla en App Store y en tienda de aplicaciones. Karola, la piojosa es muy triste. Karola, ¿qué pasó? Nada. Otra vez con tus piojos. Son mis hijos. Querida, yo no soy abuela de esos engendros. ¡Aaah! Tras que todas palabras del peor. Bueno, perdón, pero ¿por qué estás mal? Porque se terminó el colegio y no se pueden reproducir. Y si mis hijos están mal, yo estoy mal. Ah, si mi hija está mal porque sus hijos están mal, entonces yo estoy mal. Bueno, no sé, Karola. Si querés, vamos al parque. Bueno. Gracias. Hola, nena. ¿Querés ser mi amiga? Eh, no. Mejor, así sos mi enemiga. Señora, limpia de la cabeza a su hija. ¿Quiere? ¿Qué te metes con mi mamá? Vos también, toma. ¡Ay, no! Ay, no, Karola, vamos siempre igual. Pará, pará, pará. Vayan, vayan, vayan. Los amo. Chau. Y suscríbanse para que sigamos dominando el mundo. ¡Wiii! Uñas de papel versus uñas de plastilina. ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Una topia barata? Barata no en todo caso más cara porque la plastilina sale más cara que una hoja de papel mugrosa. ¿Mugrosa? ¿Mugrosa es esa plastilina que la amasás hasta después de ir al baño? Pero la mía tiene color... ¡Ah! Sí, tono color sorete. Y la tuya es color blanco. Además, eso no es una uña, es un cono. ¡Ah! ¿Un cono? Vos tenés la cara como un cono. ¿Es un insulto? Porque estarías insultando tus uñas aburridas sin color. Para tu información las puedo pintar y son firmes. Las tuyas son blandas. Te rasgás la nalga y se aplastaron. ¡Ah! Si la plastilina es blanda no debería dolerte. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ups! ¡Ganaron! Cuando tu compañera de banco se excedía de su lugar. Bueno, alumnos. El día de hoy les voy a traer un trabajito que tienen que hacer ahora en clase, ¿sí? ¡Basta! Hagamos una niña con lápiz por la mitad. Arre, ¿por qué? Y porque te estás pasando de mi lugar. Bueno, dale. No, pero vos tenés más lugar. ¿Ahí? Bueno, dale. ¿Se puede saber quién de las dos escribió la mesa? Natalia, ¿en tu casa también escribís las mesas? ¿Cómo hacer caca falsa? No sé qué es este video, pero si lo estás viendo es porque te interesa. ¿Acaso te gusta la caca? Lo primero que vamos a necesitar es este cartón que viene en el papel higiénico o en el papel de rojo. Cuando se gaste o no quieren ver cómo va a reaccionar su mamá. El primer paso y el último es mojarlo. Atención, es muy difícil hacerlo. Hay que prender la canilla. Y bueno, a mojarle bien. Y nada, a ver, esto no es mucha ciencia. Hay que mojarlo, después mojarlo, mojarlo, mojarlo. Y después como que lo vas abriendo, ¿viste? Y cada vez se va volviendo más blando. Y cuando está por deshacerse todo, lo empiezas a apretar y apretar y apretar y apretar más fuerte. Hasta que se parezca una caca. Y como resultado final tenemos a la caca. Lo único que te recomiendo es que no se lo hagas a tus padres. O te iban a pegar con la chancla. Fiesta de disfraces. Peppa Pig. Esa misma. Feliz cumpleaños. Gracias. Te disfrazaste a un piojo de Carola. Sí. Soy Elvis. Me encantas. ¿Y? ¿Qué? ¿Y tu disfraz? ¡Ja! Me disfrazé de yo misma. Suscríbete si conoces a alguien así. ¿Sos un cotillón? No sé qué soy. Pero mira, traje estos. Supuestamente brillan en la oscuridad. Y me dijo Carola la piojosa que tienen un re rico gusto. ¡No! ¡Pero esos no son tóxicos! ¡No! ¡No! O tal vez mi fiesta sale en las noticias. No jugabas con almohadones. Ahora me quiero traer comida. ¡Ay no! ¡No! ¡Natalia! ¿Dónde? ¡¿Qué?! ¡¿Aquí vas a ver el piso?! ¡¿Aquí estaba triste y me sentía sola?! Pero en realidad me di cuenta que los tengo a ustedes. Y no se van a librar de mí tan fácil. ¡¿Alguien me ama?! ¡¿Qué diablos?! Pero es como raro esto. Es como que están, pero no los puedo ver. Pero cuando comentan, sí. Pero a su vez no sé quién comenta. Y se me ocurrió una idea brillante. Anotar todos sus nombres en mi pared. Con hojas. ¿O no quieren saber cómo voy a terminar? Y por nada del mundo son hojas de inglés. ¿Ustedes se pensaron que son mías? No, son de mi hermana. Así que junté varias hojas y le puse cinta. Lo medí en mi habitación y quedaba mucho mejor. Así que lo pegué todo. Y así es como quedó. Ay, caray, quedó medio raro. Comenten de qué color y lo pinto. Y la primera soy yo. Así que, arroba yo. Y una carita, también valen caritas. Así que no me defrauden. Comenten su nombre y si me siguen, los anoto. ¿Por qué obviamente no voy a anotar a alguien que no me sigue? ¿Oyeron? ¿Oyeron? Esto es solo para los fieles. Detrás de escena de las uñas de plastilina y de papel. ¿Qué? ¿Uñas de plastilina? Em, sí. Primero agarré una plastilina del año del culo. Para que sepan es de este video. O sea, sí, del año del culo. Voy separando y haciéndome las formitas de uñas. Y la verdad es que quedaron bastante bien. Eh, bueno, de perfil no tanto. Y acá cuando le pego, le pego a la pared. Espero que mi papá no esté viendo esto, por favor. Siguiente personaje. De nuevo estas uñas me las regaló una seguidora. No me entraba por el dije. Y me faltaba una uña, pero bueno. Grabé un poco el otro personaje. ¿Eh? 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 ¿Qué? Sí, esta soy yo. Cuando tengo muchas cosas en la cabeza y no me puedo concentrar. Y bueno, ahora hacer que me caiga un cacho de plastilina. ¡Oh! Me dolió de verdad. ¡Oh! ¡Ay! Le juro que no pensé que dolía tanto, pero yo sí. ¡Ay, por favor, la cara! ¡Ay! ¡Ah! Uno de todos esos tenía que quedar. Me saqué las uñas, me saqué la peluca. ¡Oh! Miren ese pelicho. Y acá bailé porque terminé el like y hago más detrás de escenas. Vendo manuales con código de GTA. Yo no se juega más al GTA. Vos no jugarás. Y sí, ni yo ni nadie. Mirá, nena, si seguís así te vas a quedar pobre, ¿eh? A ver, ¿y por qué no jugás? Y porque es aburridísimo, no tiene sentido. Y claro, justamente por eso vendo códigos de trucos. A ver, ¿y por ejemplo qué truco tenés? ¿Ahora te interesa? Y sí, para saber qué tanto lo hace divertido. ¿Qué tenés? Bueno, por ejemplo, tenés Ferraris, tenés dinero. ¿Qué truco de porquería? ¿Ah, sí? ¿Truco de porquería? ¿Y eso que no escuchaste los otros? ¿Cómo? ¿Qué otros? Los de la vida real. ¡Ay, sos patética, nena! Mirá, tomá. P-E-L-A-D-A Y... ¿Qué me hiciste? La próxima vez a respetar a los trabajantes. Sí, voy a ir mi casting. Hola, buen día, señor. Hola, buen día, señor. Pase por acá. Bueno, preséntese. Bueno, soy Pablín. Tengo 28 años. Soy de Palermo. Pero señor, ¿cómo quiere que lo contratemos con esa cara rara? ¿Qué tiene en el ojo? Si está nervioso, tranquilícese. No, se me pone así, pero yo tengo una aspirina acá en el bolsillo. Espérame que... Ay. Espéreme. Señor, usted es un desubicado. ¿Cómo va a traer eso a un casting? Aunque no dudo que le vaya bien en ese aspecto. ¿Pero cómo va a traer cajas de preservación? ¿Qué? ¿Qué dice? No, no, no estoy con nadie. Si hasta en el colectivo me siento al lado de alguien y esa persona se levanta. ¿Y entonces por qué tenés todo eso? Uy, pero ¿qué le tengo que dar explicaciones? Escúchame, ¿vos alguna vez probaste ir a una farmacia? Pedir aspirina mientras guiñás un ojo. ¡Contratado! Insoportable que te escribía. ¡Bah! Pero siempre lo mismo. No entiendo la gracia. ¿Qué te escribí? ¿Querés que te raye el culo? ¡Basta! ¡Terminala! Ay, ¿puedo hacerte un dibujo en la mano? No. ¿Por qué? Así. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. No. ¡Bue! ¡Te cargaste! ¡Eh! ¡Ubaldi! No, no puede ser. Cuando la profesora podía hacer lo que quería. Profe, ¿puedo agarrar mi botellita del agua de la mochila? ¡No, no se puede tomar en clase! ¿Pero qué? Son todos unos asquerosos, ¿no? ¡No tengo el cuaderno! Espérenme, chicos, que tengo una llamada importante. Ahora ven. No sé si la que me dijo la misma. No, no me pudo. ¿Por qué? ¿Te hago de acá? A ver, Marina, espérame, espérame, a ver, te llamo. ¿Se puede saber qué hacéis acá? Lo mismo que vos. ¡Bum! Compañera que se tenía el pelo ¿Te teniste? No, me cago un unicornio ¿En serio? Flacasoso te haces Ah, era mentira No, ¿por qué? Si hubiese sido verdad hubiese sido genial ¿Qué querés? Ay, ¿estás bien? Sí Ya no sé si esto puede seguir ¿Nuestra avistad? Este es como que yo ya no pertenezco a este grupo Ah Mirá, yo ahora me junto con los grandes Soy como algo novedoso, tengo otro estilo Ximena, no podés venir con el pelo teñido Vas a tu casa y te lo decolorás ¿Qué? ¡No me podés hacer esto! Ay, caray, se picó y no se bolla Ay, no Y ojalá, ¿sabés qué, querida? ¡Vuelvas pelada! ¿Se podrán entrar al colegio así? Uf, que llevaba su celular al colegio ¿Qué? ¿Cómo carajo la deja traer el celular de acá? Ay, porque ya estoy grande Sí, grande vos ¡Ubaldi! No podés traer celular, me lo das Perdón Primero que es mío Segundo que no me lo podés sacar porque es mío Y tercero que vos también traes celular Mirá, querida, bastante tengo con mis hijos Te vas a dirección Que tengas hijos es tu problema Por ir a dirección Ay, pero ¿qué te pasa, nena? No, no tengo más espacio Ey, descargáte TeraVox Vas a tener 1024 GB disponibles Y así copia de seguridad de videos y fotos Para descargar cosas es súper rápido Ok ¡Ubaldi! No tengo todo el día Volvamos así, yendo a dirección Compañera que llevaba tatuajes ¿Qué eso? Tatuajes Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagás Ah Y sí A mi mamá no le salió gratis, la verdad Y ese de la flor, ¿cuánto está? Este 3000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Walá! Pero está cortado esto Está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno Igual esto se puede arreglar con Corazón arriba Como un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! ¡Uf! Tengo una nueva mejor amiga Estoy muy feliz Y se las voy a presentar Shhh Porque está durmiendo en mi cama Ahí está Le voy a hacer zoom Se llama Flopi Ahora les voy a contar un poco De cómo la conocí Ayer a la noche me estaba por dormir Así que ¡Wiii! Miro para arriba y había un bicho ¿Qué? Tomé balón y la saludé ¡Hola! Y hasta le di una manzana Que lo grabé Se los voy a mostrar Le encajé la manzana ahí Y Flopi estaba comiendo Después se durmió Y quedó así hasta el día de hoy Durmió toda la noche acá Y ahí le puse otro pedacito de manzana Pero sigue durmiendo Tengo miedo de que esté muerto ¡Ay! No lo digas que me pongo a llorar ¡Dispertate Flopi! ¡Dispertate! Mientras duerme voy a hacer una sesión de fotos Flopi Estoy sola Estoy burrida Juguemos Ahí se está despertando ¡Se despertó! Tomá Flopi Come Ay Perdón Flopi Miren cómo está agarrada Flopi Se me está escapando Así que le voy a hacer esta camita No te vayas ¡Ah Flopi! Acompañera que hacía sus squishies ¿Estás haciendo paquetitos de nuevo? No nena Estoy haciendo squishies ¿Qué? ¿Squishies? Sí ¿Y cómo los haces? Mira querida No te voy a decir Porque la anterior vez Te copiaste No Si no me gustan Me estás diciendo que es feo No, no quise decir eso Solo digo que a mí no me gustan Entonces no los voy a hacer Bueno Es como un paquete Encintado Pero adentro con bolsas para reciclar Y ahí se hace un squishie Ah Mira Al día siguiente ¡No! Demonita Copiarte Tengo que destruir La popular Era algo así ¿Y esas uñas? Ah Me las hice ¿Y las pestañas? No, no Estas son mías Me encantan A mí también ¿Y ese uso ¿Dónde lo compraste? Este Ah Por allá Dos cuadros Ah ¿Dónde está el chusco de Betty? Sí Por allá No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Chicos Vengan ¿Teníamos educación física hoy? Profe Perdón Pero estoy en mis días hoy Justo Pero siempre estás en tus días ¿Ustedes? 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 Mi uña Tipos de personas con diario íntimo Número uno La enamoradiza Ay Gonzalo Mi amor por ti Es sincero Te daría el mundo entero Cuando te veo Me dicen foco Porque me encantan Tus mocos Número dos La que se descarga Querido diario La nacional Fórmula Ay caca Ay caca Ay caca Ay caca Ay caca Me molesta Siempre De arrancar los pelos Número tres La que tenía la más profunda De su ser Ahí lo puedo ver ¿Es que destruir? No vas a poder ver Lo que tengo adentro Prefiero destruirlo Antes que se sepan Mis secretos Vierte tu diario En un zapato Bueno La idea sería Pegármelo acá Le voy a sentar ¿Por qué estás vieja Si tenés 19 años? Qué mierda Trágate Ahora dale a la abuela Y Yo tengo mi zapato de diario ¿Qué? Jura de la verdad Ay Me rivalo Bueno Acá estoy ¿Qué carajo Estos humanos? Ahora voy a intentar subir Una escalera Se me apagó la luz Volví No Miren como todo voló Quedó solo y salvo Sí Para con bacterias Compañera Con cintas decorativas ¿Eso es cinta? Sí Decorativas Sí También ya decoré Todos mis lápices Es que sí Las cosas quedan mejor Decoradas con cinta Mirá mi teléfono Qué lindo Horrible Sí Por lo general Yo lo uso Para remarcar líneas Tipo No sé Las pulseras La línea de los dedos El cuello Claro Pero bueno Siempre líneas Ay Volvió esa línea del baño Espérame Ahora vengo Ay por favor Tiene una cinta En esa línea Natalia Anda al baño No ma No tengo ganas Dale vamos Joder Ma Ma ¿Qué? ¿Cuánto falta? Cuatro horas ¿Por qué? No Pregunta Ma Me estoy haciendo pis Pero te dije que vayas Sí Ya sé Pero en ese momento No tenía ganas Bueno Si no veamos una estación de servicio Y paramos Ma Ahí hay una Ma Ahí hay otra Ma Pará ¿Qué es eso? Sí 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 Pero ¿Quién es el cornudo Que deja un inodoro En el medio de la calle? Sigamos Cringe Ay boluda Te recopiaste ¿Qué? Yo digo eso Y ahora lo empezaste a decir ¿Pero qué tiene de malo que lo diga? Nada Que antes me dijiste Que ni sabías qué significaba Y ahora lo sé ¿Qué? No puedo decirlo Y no sé A mí me parece de copiona ¿Pero quién sos vos? ¿La creadora de la palabra? De paso no sé Vendé cada vez que hay un día Cringe Sí ¿Sabés qué? Voy a dejar de vender pulseras Y voy a poner mi impuesto de palabras Nadie te va a comprar Vendo palabras Vendo Ah no Yo no lo puedo creer Cringe 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 Me debes 400 pesos Ay no te los pago y listo Cringe Cringe Ahora son 600 No te los pago Me dice Listo Te arrobo todas estas cosas Son 600 pesos en mercadería Tengo un paquete Y sí Esta fue mi cara Después de que mi papá me diga eso Contexto Fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas Con quien pasarla Oye y yo No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día Festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños A la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo Porque no existe nadie Que pueda hacer Esta es mi cara de cera ¿Verdad? O me está haciendo una joda ¿Me está grabando? No Creo que sí De Romy No La única persona en el mundo Que podría llegar a ser Es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer De verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana Mi hermana Mi mejor amiga Y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar De compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver que hice El siguiente día Esténse atentos al último video Mi compañera que vendía Los libros del año anterior Hola Nenita Mira Este libro lo usé el año pasado Ah te lo compraría Pero es que a mí me pidieron Otro libro Pero qué profesor Hola Si me la estoy vendiendo Este libro Que lo usé el año pasado Mirá Tendré cuidado ¿Cuántos? No Cinco mil Dale Anda Anda pendejo Hola Hola Mira Este libro lo usé yo El año pasado A mí me pidieron el mismo Perfecto Te los vendo No A mí me lo dieron por PDF No tuve que comprar ningún libro ¿Qué? O sea Por internet Sí Ya sé Lo que es internet Pero me gasté Medio riñón En estos libros No te volvías sola Por primera vez Natalia Ya te vas a tener Que volver sola ¿Qué? Volverme sola Pero no me sé las avenidas No me sé las calles No me sé los números de las calles No me sé los semáforos No me sé nada Bueno Natalia Vas a tener que aprender No Va Si se los cuento a mis compañeros Podría quedar bien Pero si me pierdo No ¿Para qué trajiste esas llaves? Ah Porque hoy me vuelvo sola este ¿Qué? ¿Ya? Sí ¿Y sabes las calles Las avenidas Las avenidas Los semáforos Y los números Ay sí Bueno Natalia Tranquila Solo haz ir a tu casa Como lo haces siempre Con tu papá Que puede salir más ¿Qué estás cocinando? Carne Ay sí Qué rico ¿Y con qué? Con papas Ay qué rico Qué rico Esto tiene gusto como a Vino Ah sí Le puse un poco ¿Le pusiste vino? Ah pues corra Sol Yo me siento así ¿Qué valía hacer? Todavía estoy doloreando Quiero más 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 Uy Ya me está viendo el vino Uy cabrón ¿Qué hice? ¿Y vos quién sos? Me llamo Moustrim Sí pero es mi casa Nuestra No se supone que me tendrías que dar miedo Pero puedo ser tu amigo No ¿Qué? Aunque el hecho de que vos seas mi amigo Le darías miedo a mis enemigos Depende Depende de qué? Que tenga cambio Nuestra amistad No Bueno ¿Qué? Cereales Cereales Moustrim se alimenta de cereales Ok ¿Dónde dormiré? Ah tranqui Tengo sueño humana ¿En el piso? Moustrim no duerme en el piso Bueno momentáneamente en sillas Eso es abandono de persona ¿Qué? Está bien pero más adelante me compras una cama Bueno está bien Dale acostate Eso es incómodo No me gusta Ay creo que nos vamos a llevar muy mal Natalia salí afuera Pero profe ya no me estoy riendo No importa salís igual No me estoy riendo No entiendo Buah Nooo El otro día estaba ordenando toda la mugre de mi cuarto Literalmente va a llover Hasta que encontré un papel que no podía sacar Y cuando lo pude sacar me acordé que era el papel crepe con el que me teñí el pelo Y como estaba aburrida me pregunté qué pasa si teñí una peluca Así que me fui a fijar cuál podría ser mi víctima Esta muy oscura Esta de la maestra no La madre Y encontré esta rubia que me pareció la mejor Me da un poco de pena pero no me importa Estaba pensando si teñí en la con azul o con rojo pero me dijo que no Y yo le dije que sí Y me quiso atacar Me la despegué Y le dije para 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 un poco loca A ver Hagamos un negocio Si se suscriben 30 personas La tiño Ella no sé por qué no quiere pero yo sí Y esta me seguía diciendo que no Pero yo digo que sí Y ella dice que no Pero yo digo que sí Veremos los resultados He vuelto Me quiero matar ¿Estás feliz? No ¿Pero me extrañaste? Tampoco ¿Y estás ocupado? Sí, estoy mirando la tele Perfecto porque tengo un jugo por plata ¿Cómo? Cuando viajé traje estos que son caramelos ácidos Y si aguantas un caramelo durante 20 segundos en tu boca te doy 500 pesos Natalia, eso no es ni un dólar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Bueno, pero si me acompañas a comprar ¿Eh? No Entonces no Oh No dos días Va No 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 Papo ganador Suscribite y papo se come 10 de estos puntos ¿Qué? No Te acompaño a comprar Puede que Pepa se me apareció en México Pepa, ¿dónde estás? Ay, caray Te levantaste muy rápido Así que ahora me vas a ver bailar ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mi rutina matutina Acá viene la mejor parte Pam, 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 pam voy a robar no porque si se suscriben y pide que me los robes pero nadie se va a suscribir bueno entonces si de viva no se suscriban así no hay siguiente parte por favor suscríbase porque si no va a terminar conmigo bueno con eso hay que gastar plata con compañeros bueno para arrancar pero para cuántas palabras son una no tenés que hablar bueno pero si es lo mismo bueno si está ya lo tenés spider-man no jugás como el culo no jugás como el culo a ver y cuál era merlina era obvio mira lo que tengo papel crepe y si no tenemos plástica ya sé pero es para teñirse el pelo no mi mamá me va a retar así mira lo mojas y te pintas y mira rojo también guarda mira me quedo mira mira que te hiciste en el pelo me teñí mi mamá me quedo en la tienda hola 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 si te pido un kilo de yerba amén ay qué tierna mira no empecé tu hija es tan tierna quieres unos caramelos tomada linda cómo se dice gracias ay siempre te regala qué amor que es le podrías convidar un poco a tu mamá no No, ah, ¿viste? No empieces, no empieces Talía, hoy te vas a tener que vacunar ¿Qué? ¡No, papá! ¡No, por favor! ¡No, no! Estas no las tenías, ¿eh? Eh, bueno Respira hondo, ¿sí? ¡Hondo vas a respirar vos! ¡Ahora pírate a ti! ¡Ay! ¡Se llevó a su hijo hasta el hora! ¡Por favor! ¡Enfermeros vengan! Entonces no va a quedar otra opción que esta aguja tiene el culo ¡No! No volvías de la escuela ¿Cómo te fue hoy? ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Ya te preparo todo! ¡No hay tiempo! Pero luego enseguida Si querés, acá tenés carne ¡No me hagas nada! Mirá que en noviembre tenés turno con el nutricionista ¿Qué? ¡No! ¿Pero por qué tenés tanta hambre entonces? Porque en el colegio la comida es horrenda ¡Nos matan de hambre, mamá! ¡Ay, Natalia! No digas pavada Yo probé la comida y es riquísima ¿Y por qué no vas a comer vos al colegio? Cuando te cortabas de más el pelo Me quiero hacer un cambio de look Ya sé Ahí está Remolino Y ¡Ságate! Flequillo Ahí está Natalia ¿Qué pasa? ¿Te cortaste el flequillo? No, me creció para adentro A ver, Natalia, tu mochila Natalia, este cuaderno está pelado Tiene una hoja ¿Qué hiciste? Paquetitos con sorpresas adentro ¿Qué? Sí, mago Que está de moda ahora No vas a entender Ay, no Natalia, esto no es tuyo Me lo prestó Xiomara Ah, bueno Le voy a dar a la mamá de Xiomara ¡No! Yo la creí una hijachorra Lo tomé prestado sin decirle Ay, a ver la cartuchera Bueno, ¿ves? O te roban o robás Estragaster, tu cartuchera el próximo año A ver si aprendes a cuidar las cosas ¡No! No iba a ser un cumpleaños ¡Oh, este pelotero con olor a patas sucia y queso! Atención, vengan todos que está por venir ya la comida No ¿Cómo te fue? Ay, no El cumpleaños lleno de olor a zanja Pero mirá lo que me traje Natalia, por favor Eso junta bacterias WTF ¿Qué? Más, se lava con agua Un segundo después ¿Qué? ¡Ojos! Y te lo estoy diciendo Siempre lo mismo, Natalia A ver, ¿qué te hiciste? Yo no te lo puedo creer Bueno, sana, sana, colita de rana Si no te pasará hoy, te pasará mañana Listo, vas a ver qué hora se te va a pasar Hola, Nati Soy la rana ¿Qué? ¿Quién sos? La rana No entiendo ¿Vos me vas a sanar? Depende a qué llame sanar ¿Cómo? No entiendo Tu madre ha mencionado mi colita Por favor, esto es una pesadilla Tranquila Si no sana hoy, sana la mañana Rabbit, rabbit ¿Quién no fui al colegio? Ya le pedí a la mamá de Belén la tarea Así que ahora la voy a buscar ¿Desde cuándo se volvió bueno faltar al colegio? Yo tengo recreo y encima tengo que hacer la tarea igual Tomá, acá está Ay, no puede ser ¿Qué es esta letra? Belén, escribí con la mano o con el culo Belén, dale, empezá Esto no tiene sentido Copiar algo que no entiendo Solo para tener una carpeta ¿Qué le puso, Belén? ¿Qué dice acá? Bueno, lo mismo Listo, mamá Bueno, dame las hojas así se las devuelvo a Belén Natalia, pero ahora te falta contestar las consignas Ah, pero ¿no te pasó eso? No, eso lo tenés que hacer vos ¡Belén! ¡Pero Natalia! La compañera que comía papel en el colegio ¡No, Natalia! ¡Dame el cuaderno de comunicaciones! Lo tenemos ¿Cómo que lo tengo yo? A ver El tuyo no está acá Ah, no, perdón Me faltó un pedazo ¿Cómo que un pedazo? ¿Te comiste el cuaderno de comunicaciones? No, vos te lo comiste Voy a llamar ya a tus papás Ay, por favor Si no vienen cuando termine el colegio Menos van a venir a retirarme Y menos porque me haya portado mal La voy a matar ¿Para qué carajo? De películas de terror Y hago la dormida ¿Se está haciendo la dormida? ¿Qué pasó? Tengo miedo Siempre lo mismo, Natalia ¡No hay nada! Bueno ¡Basta, Natalia! ¡Cállate quieta y no te tires pedo! ¡Si no, te volvés a tu caca! ¡No! ¿Quieres ver cómo sí? No ibas al supermercado con tu mamá Vení para acá ¡Mame! ¡Ay! ¡No sabéis si hay aceite! ¿Por qué sabría eso? Bueno, deja Te decía más y me... ¡Ay! ¡Mi espalda! ¿Ay, estás bien? Sí, sí, sí Vamos, dale, dale Para más, princesa Si me compré Papel higiénico falta Así que de paso Lo voy a ir a buscar Mami, compras esta ¿Sabes qué? Este supermercado de Tuja No tiene nada Vamos a otro Voy a ver quién gusta de mí A, B, C, D, E, F, G G Gonzalo ¿Alguien me llamó? G H, I, J, K, L, M, N, M, N, O, P, Q, R, D, Z A, B, C, D, E, F, G, G ¡Vendete! Ahora me dejó de buscar ¿Quién fue? Si le digo que fui yo Se va a enojar conmigo No va a funcionar el palito Y no le voy a gustar Fui yo, perdón Nunca nadie le había hecho algo tan especial por mí Pero qué carajo No te vas, amor de mi vida ¡Má! ¿Qué? Te hice un dibujo, Tomá Ah, qué lindo Bueno, lo pego en la heladera A los cinco días Toda esta mugre que está acá Que no sirve para un comino Mugre asquerosa Que se junta a este dibujo Pedorro Y esto es lo único que voy a guardar De esta mugre de casa Crazy band ¿Cuál? La rosa Bueno, pero para salvarlas de gozo Depende de cómo lo hagas Bueno, está bien, Tomá Ok, ahora vas a tener que sacarlo de adentro Listo Poné la parte de atrás en tu boca Ok Y tenés que absorber despacio No mucho porque tengo ¡Ay, la cabrera! Bueno, no tanto No te encontrabas a tu maestra en la calle ¡Es Graciela! ¿Qué hago? ¿La saludo o no la saludo? No saludo No saludo No saludo No saludo ¡Mirá quién está, Graciela! Hola Oh, Wally Sí, ella se tiene de profesora en matemática Sí ¿Cómo no acordarme? Es muy buena ¿En serio? ¿En serio? Sí ¡En los ceros! ¿Qué esto te pasó en un colegio? Te reto a que te suscribas ¡Ay, me aburro! ¡Y encima nueva! ¡Y ahora lápiz! ¡Ups! ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? Ya sé, y ahora lo voy a pintar todo de negro ¡Y ahí está! ¡Pinche pendeja! ¡Alumnos! ¡No, no, 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 no! ¡Borren lo que les dicté! Ni dictar, ¿sabés? Cuando tenías mocos en clase Bueno, como decía ¿No querés sonarte la nariz? ¿Qué? No, no, estoy perfecta Bueno, sigamos El año del... ¡Ay, no! ¡Me va a matar! ¡Ay, los puños! ¿Tengo Kleenex, querés? ¿Eh? Karilina, pañuelo Para los mo... No, no, no Bueno, está bien La trayectoria de toda la guerra fue dificulta ¡Ay, puta madre! Encima te quedó uno ahí ¡Ups! ¡Ay, no! Vuelven las clases y vuelve la compañera que decía todo Y la profesora con menos paciencia Bueno, dale, profe Anda utilizándola ¿Pero cómo? Ahora voy a hacer preguntas sobre lo que estaba hablando Pero bueno, preguntar al 2 o al 3 ¿Por qué? Porque uno nunca sabe No, bueno, vos siempre es lo mismo En lengua ya sabés que desaprobas Profe, ¿cuál es el colmo de una profesora de lengua? Yo A ver, ¿cuál? ¿Que vaya a una fiesta y se quede sin taxi? No, guarda ¿Vos querés escuchar un chiste de verdad? Uy, seguro son malísimos los tuyos, profe Ongo y Onga se fueron a matar Onga se ahogó ¿Por quién lloró? Ongo Por un... Bueno, chicos En 10 minutos va a venir una suplente nueva Porque, bueno, no importa La anterior la despedimos Voy a hacer stickers Y le robé la cámara a mi hija Está durmiendo La idea es que mi hija empiece a ordenar mi casa Y como no entiende por los oídos Lo va a entender por lo visual Supuestamente YouTube Primero hay que encintar el papel manteca O papel encerado, dicen algunos Ay, lo corté mal Y esto así Pero se me dobra Y si quieren verlo completo Vayan al video más reciente de mi canal Que me dejas en polvo ¿Qué? Sí, sí, en polvo Y acá vienen sus sorbetes No sé qué tanto quiero probar esto Ahora en teoría hay que ponerme agua Ay, no, por favor No se revuelve eso Y también con la Fanta Y a revolver Me arrepentí de querer probarlo Primero por la coca No sé qué onda Pero tiene gusto a limón Pero feo Ahora vamos por la Fanta Que no se terminó de disolver Es un asco, gente No lo prueben Pero bueno, suscríbete si querés que pruebe otro gusto ¿Qué? La elástica del salón Yo esto desde los 6 años Y yo desde los 5 A ver ¿Y qué podés hacer? Bueno, también estirar mis patas Bueno Y yo puedo estirar mis dos patas Y yo puedo estirarlas Hacer un helicóptero Y bailar Y yo me abrazo Y yo puedo hacer verticales Tarán Y yo puedo girar Girar Ay, 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 ay Yo puedo, yo puedo, yo puedo ¿Qué pasa, eh? ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, mi! ¡Cómo frío! ¡Ay, para, 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 por favor! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! Vendo, vendo aritos Piercy Estas cosas A ver el de panza De panza tengo este ¿Cuánto? 1.200 ¿Qué? ¡Pero si es horrible de oxidado! Allá venden aritos más lindos y más baratos ¡Vendo aritos! No lo puedo creer ¿De dónde lo sacó? Uy, esto La compañera que tenía pelo largo ¿Qué? ¿Qué pelo más largo? ¡Mi pelo! Mariana ¿Qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda Con el segundo Pero no se va para el inodoro Mirá lo que me estás preguntando ¿Entra o no entra? No, porque lo pongo de costado Y listo, no es un problema el pelo largo Entra entonces ¿Cuándo jugabas a las escondidas? ¿Puedo jugar? No Bueno Bueno, pero como entraste después vas a tener que contar vos Oh no Bueno, está bien ¿Hasta cuánto? No, no Date vuelta Listo A ver ¿Dónde está? No sé, hace tres horas estamos acá Vamos a buscarlo Christopher Chris Cristalcito Vení por acá Ay, ¿y si le pasó algo? Allá Por fin te encontramos ¿Estás bien? ¡Pija! ¡No! ¡No! Que se cosían los dedos ¿Qué? ¡Cállate, Irina! ¿Qué te hiciste? Eh, ¿no ves? Me cosí la mano ¡Cállate! No me duele ¿Cómo que no te duele? ¿Te pasaste un hilo y una aguja por la piel? No Ay, no sé por qué Es como que me lo paso por esta piel blanda Que no sé por qué Pero no duele Pero no te sangra ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no me sangra? Creo que tengo un talento oculto Por favor, te lo pido Córtate el hilo y sácatelo ¡Tampoco me dolió! Les voy a mostrar mi casa de México Momentánea Porque vivo en Argentina Primero que todo Una super cama Y a mi lado Unos Mápedes Para llorar por amor Después acá tenemos un botón Que no hace nada Pero está bueno Siguiendo por acá Una puerta Donde nos encontramos Cosas de limpieza ¿Quién las va a usar El siguiente huésped? Porque yo no Y por último Un papel con Una ventana Suscríbete Y muestro más cosas De la casa Hasta que nadie se va a suscribir así ¿Quieren que vayas como padre Acompañante en el viaje de egresados? ¿Yo? Sí, pero no quiero que vayas Pero imagínate Vas a tener a alguien Que te acompañe a la matiné Menos Por favor No, porque me vas a hacer Pasar vergüenza ¿Vos? Porque te querés besar a alguien ¿Qué? No ¿De qué hablas? Y entonces ¿Por qué no puedo ir? Eh, porque... Yo ya estoy listo Fiesta, fiesta Fiesta, 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 fiesta Fiesta, 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 fiesta ¡Para! Fiesta ¡Papá! Fiesta Cuando tenías una prima insoportable ¡Prima! ¡Ay, no, por favor, no! ¿Tienes algo para jugar? Eh, eh Si no, tu celular, tranqui ¿Qué? ¡No! Toma estos juguetitos Bueno, yo voy a jugar a la Play No, yo quiero jugar a la Play Pero vos jugás con eso, dale Bueno, está bien ¡Qué divertida! ¡Me la desconectaste! Certificado pirulo ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Hija! ¡Má! ¡Ay, no tenés más faltas! ¡No, no tengo más! Bueno, certificado médico pirulo A ver Má, acordate también la letra fea Sí, sí Bueno, ¿qué le pasó? A ver, eh Tiene cagadera Y necesita un día de reposo Doctor pirulo Listo ¡Sí! Pero ahora vas a tener que pedir lo que hicieron hoy ¡No! Voy a soltar el grano a esta chica Tremendo post tiene Así que la vamos a hacer Primero voy a dibujar a una chica Los ojos ya me quedaron muy chicos Y ahí vamos a hacer como que se está mirando el grano Y muchos me dijeron que también podía poner acondicionador Así que vamos a eso Listo, lo voy a dejar preparado con plasticola Me voy a dejar ver Ay, ay no Muy bien el ojo lo puse Ahí va Carajo, ¿qué le pasó? Medio rara a la chica Pero le vamos a ir pintando la cara No entiendo por qué carajo Cuando pinto me queda así Si a la gente le queda bien La hora de la verdad A pincharla Bien, ¿y ahora? ¡No! ¡Qué asco! Ya se quedó destripada más o menos ¡Bike! Y hago uno súper gigante Tres tipos de personas teniendo squishies Persona número uno ¡Ay, qué bello! Pero apriétalo ¡No! Se arruina y hay que tratarlo con amor Persona número dos ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Te odio! Lo rompí Persona número tres Ay, yo me aburrí de este Te lo cambia por este Bueno, dale ¡Es squishy nuevo! ¡Sí! Suscribite si sos una de estas tres La compañera que hacía unas de papel Ay, por favor Siempre haciendo cosas Sí Y vos siempre copiándote ¿Y esta vez qué estás haciendo? ¿Uñas postizas? ¿Con papel? Sí Pero ¿Por qué no te las haces de verdad? ¡Y porque sale plata, nena! ¿Y el papel también? Sí, pero si lo hago así Mi mamá no se da cuenta Eh... Tiene lógica Pará ¿Y cuando te lavas las manos? No me las lavo y punto Pero Ay, me esperas que voy al baño Ay, perdón por la tardanza Ay, por favor, no ¿Puedo sacar una foto con vos? Si dijiste que no, ¿por qué no? Si dijiste que sí, te cuento que Voy a hacer una con todos Porque también estamos por llegar a los 10 millones en YouTube WTF, ¿en qué momento? La voy a hacer el domingo 17 de diciembre de 2023 Por favor, no me dejen plantada En el Parque Rivadavia Caballito, Capital Federal Natalia, ¿en qué parte del Parque Rivadavia? En esta parte del centro donde se hacía el quinto escalón Sé que no es tan fácil Pero en lo posible Si podés llevar un alimento no perecedero Y el resto de la información se los dejo en el video largo que subí en mi canal de YouTube Los espero Soy una persona mentirosa Que no es todo lo que parece Ni es todo lo que hace O por lo menos eso creo yo Explícanos, Pau, cómo puede ser que haga todas las cosas bien Y cuando nosotros lo intentamos en nuestra casa no nos salga Vamos a exponer a esta persona Yo lo voy a hacer por ustedes Porque para mí miente Para mí compra las cosas pintadas Y después dice que las hizo ella Tengo 10 minutos para pintar dos zapatillas enteras Y no pensé nada Así que vamos a ver qué sale ¿Habrán quedado bien las zapatillas? Si querés ver si Pau Bolsán dice la verdad en sus videos Anda el último video largo que subí en YouTube Ahí van a tener la verdad de Pau Bolsán La compañera que había visto Barbie Ya sé, fuiste a ver Sí, fui a ver Barbie Pero... ¿Barbie no es para mayores? No, porque así vas con tu mamá, ¿no? Bueno chicos, vayan subrayando así no se confunden Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie Hi Ken Lucía, ¿estás bien? Sí, profe, lo que pasa es que fui a ver Barbie ¿Y a mí qué me importa? Este es el mundo real Bueno, a ver si te lo pones a pensar Y además no sos Barbie Todas somos Barbie Hoy es mi cumpleaños y me voy a hacer los regalos que yo quiero Decidí juntar las cosas que más me gustaban en un solo día Y estaba súper emocionada Vamos a arrancar con mi regalo de cumpleaños Estoy muy emocionada Ay, qué emoción Llegué, no sé dónde Estoy, la verdad ¿Dónde estoy? Déjame fijar en Google Maps Creo que, bueno La única Es doblar Ay, qué emoción Hola Hola Y si quieren ver el video completo Vayan a mi perfil de YouTube Me olvidé ¿Qué te pasa? No, que me estoy haciendo piso Ay, guaranga ¿Qué vos liberás perfume de ahí abajo? Ana Perdón, profe, es que necesito ir al baño Bueno, yo también necesito un montón de cosas Pero es la hora de la clase Sí, pero es que esto es una necesidad básica Hubiese sido en el recreo Necesidad básica ¿Sabes qué? ¿Qué? No tuve ganas de ir en el recreo Tengo ganas ahora No venía el del internet Natalia, anda a vigilar que no robe nada Bueno Mirá que ya te vi No hablo con extraños Hacé tu trabajo Bueno ¿Ustedes tienen el cable que va conectado acá? Eh, eh ¿Más? ¿Lo dejaste solo? Es que me preguntó si tenía un cable A ver, voy yo ¿Qué era para hoy? Ana, ¿vos lo hiciste? Sí, yo sí Ok, ¿estás en grupo? Ana, ¿podemos estar en tu grupo? No, profe, estoy sola Compañera que hablaba jeringoso Mi pigapa, mi pigapa Tipi de penepe Caparapa de pecupulopo ¿Estás hablando de mí? No Ah Y pi copomopo de pestapas ¿Qué? No puedo pende pendepes Mira mamita No me vengas con algo nuevo Bastante tengo con el inglés de acá Es un idioma Para hablar en secreto Pero no le digas a nadie Yo tengo un problema ¿En secreto? Sí, enséñamelo Lapa, profe, pe, so, pon, apa Apa, se, pe, capa, capa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apa, lupu, napas! Ay, no Acaba un rodete ¡No! Natalia, ¿qué estás haciendo? Rulos ¿Para qué? Para el colegio, ma Y mañana voy a estar hermosa Natalia, te vas a lastimar el pelo Ay, no, ma ¡Dame la por acá! ¡No! ¿Estás bien, ma? Sí La que no va a estar bien sos vos ¿Qué? Pero si te cuidás el pelo con Dab Vas a estar bien ¿Eso quiere decir que lo voy a tener mejor? Claro Porque Dab regenera el pelo dañado Y lo nutre Vení El acondicionador también me lo nutrió Qué rico olor ¿Con qué te lavas? ¡Con Dab! ¡Con Dab se lavas! ¡Con Dab! ¿Qué haces acá, mamá? Es que te encontré por tu olorcito Y te olvidaste cubriando Toma Gracias ¿Cuándo te peleabas con tu amiga Robloxiana? Ayer no te conectaste Me dejaste plantada Ah, sí me metí Pero fui a otra sala ¿Tenés amigos en Roblox? Sí, algunos ¿Sabes qué? Cuando entres te voy a bañar ¿Ah, sí? Bueno, yo voy a salir de la sala Porque me bañaste Me voy a hacer otra cuenta Y voy a volver a entrar a la misma sala Para bañarte Aunque nunca te lo haya dicho Tenés estilo emo ¿Sí? Y vos tenés un estilo Slender Y vos cuando jugás Estivas Y vos Reaccionando a mis videos cortos viejos No sigo haciendo la misma Por favor no se desuscriban Video número uno Te quiero pa' mí Y te quiero conmigo Pero yo no voy a competir con nadie Pa' tenerte a ti Porque yo quiero una persona No un trofeo Borrar de mi mente Borrar de mi mente Hay más parada Hermana, ¿quién sos? De hecho ya lo voy a poner en privado Segundo Y este dice Cuando me habla Para que le devuelva a la tele Que le robé Y el título dice Dale, superá, man Es buenísimo Tercero Por favor, sácame esto Si se suscriben 20 personas Hago la parte 2 Talia, ¿qué acabaste de decir? Estamos por llegar a los 10 millones ¿Saben lo que significa ese número? Son 10 millones de personas Mucha voz No No, nene Son seguidores Y como lo prometí o deuda Tengo que ir preparando El traje de Roblox Para salir a la calle What the fuck Sí, no sé por qué prometí eso ¿No se puede remediar? No ¿Qué? ¿Por qué no? Lo voy a tener que hacer yo Y no soy buena Haciendo manualidades Encontré uno en internet Es horrible Y además le voy a tener que agregar Pelo ¿Qué hago? ¿Lo hago yo o lo alquilo? Hacelo vos Es más fácil alquilarlo Seguime así llegamos a los 10 millones Cuando te encontrás a tu dentista en la calle La, la, la Estos pacientes ¿Natalia? ¿No viniste más? No, sí Es que mi mamá no me pudo llevar más Bueno, pero a ver Tu mamá no te sigue limpiando el culo ¿O no? ¿Qué? No No importa Tenés que venir a hacerte una revisación Pero no me No me va a pasar nada ¿No? Créeme que no Créeme que no Créeme que no Créeme que no Cuando llegamos de repente Todo achivado Ay, pero por favor Natalia ¿Cuántas veces dije que no llegué Me hacía el aula? Y encima corriendo En el colegio No se corre No, lo que pasa profe Es que jugamos al poli ladrón Y bueno Le tocó poli Dímelo, ¿qué? ¿Tú sabes cómo estás? Toda la cara roja tienes Bueno, profe Vos tenés todo el culo Voy a ir a visitar a mi hermana ¿Por qué me veo tan fea? Para los que no saben Ella vive en Italia Muy lejos de mí No te vas a poder Llegar de ti, Romina Así que voy a preparar Las cosas que le voy a llevar Le voy a llevar un tenedor Porque a ella le pica mucho el culo Y a ella no tiene con qué rascarse Me pareció muy útil Un jabón para que se limpie antes Y no ensucie el rascador Este es un diario Para que note lo mucho que me ama Y también un perfumito Este es el que usa ella siempre Olor a mi hermana Y por último Una caca falsa Para que se asuste Y comentame Qué otras cosas Les tengo que regalar Todos conocimos a alguien así Le voy a hacer Una cuenta De scratchos Luzmila sonados en la nariz Mocos muy verdes Camila poniéndose el perfume Eso quiere decir Que tiene mucho olor a culo Igual es rico el perfume No mamita Me bañé hoy Y por si te interesa Se llama Rojos El nuevo de Shakira Sí, está rico Esta no la voy a publicar No me va a generar nada ¿Sí? ¿Qué? ¡Este cacho! Lo voy a publicar ¡Oh no! Es que se asía Piste en la cama ¿Qué carajo? Natalia ¿Qué pasó? Eh Eh Natalia Te voy a tener que poner Un protector En la cama ¿Protector? No Sí, dígame Sí doctor Mi hija todo el tiempo Hace piso en la cama Y no en el baño ¿Qué puedo hacer? Un clásico Quédese tranquila Yo tengo la solución Al día siguiente ¿Qué hago acá? ¡Ay no puede ser! ¿Qué te pasa? ¿Querés pelear? ¿El domingo va a subir Nati? ¡No! El domingo 17 La soltada ¿Qué iba a hacer? ¡Ay qué triste! Ya no No podés No sé Viste moverte unos días Ah bueno Eso sí podría ser ¿En serio? No ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡No voy a! Viernes 22 de diciembre se hace El domingo se cancela ¡Sueva o no! Viernes 22 de diciembre En el parque Rivadavia de Caballitos Argentina-Buenos Aires De 16 a 20 horas Por favor no vayan El viernes 22 No me toca subir ¡Casate! Sí venga por favor En lo posible Tener un alimento No perecedero Por favor no me dejen plantada Todo lo voy a anunciar Por mi Instagram Cuando dos amigas Se cepillaban los dientes juntas Ay que incómodo Necesito escupir Ay ahora como escupo Sin que me vea Ahora voy a escupir Salió sangre Porque me cepillé los dientes Muy fuerte ¿No? Porque no me los lave a la noche El inicio de Lenitis Conjuntivitis Antes de ser Lenitis Conjuntivitis Ella era una niña Muy feliz Hasta que llegó el día ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Una! ¡Día volgarita! El que no tiene regalo No pasa eh Obvio El regalito de Elena A ver que es ¡Paquillaje! Me voy a pintar Y listo Te quedo precioso Estas son pinturas chinas Ay eh Probablemente Elena me dijo el médico Que el resultado De conjuntivitis Diopositiva Esta va a ser Mi nueva vida La compañera Que llevaba Su extraño caramelo ácido ¿Qué es eso? Es mi caramelo Súper ácido Pero eso no es el Mira Proba Ay si es re rico ¿Qué te haces? Pero eso no te puede hacer mal No Mira Doctor Llamé a mi madre ¿Qué te pasó? Sí señora Su hija ingirió 5 kilos de jugotán En polvo De naranja Me gastaste el de naranja ¿Por qué no te tomaste? No sé Espera Entra Sí Voy a subir por acá ¡Wiii! ¡Correte nena! Ay no 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 Estoy mal Por acá Por acá Esta es la calera Nena A ver si me entendés Esta es la escalera Y no podés pasar acá Hay contraseña Roblox No Olor a caca Esa era antes Pero ya cambió Y te pregunto yo ¿De qué color son las uvas? Violetas Muy bien Así te va a quedar el ojo Si no me dejas pasar Ah Qué relajante Después de tanta adrenalina No se olvidaban de irte a buscar al colegio ¡Correte nena! ¡Correte nena! Ah no 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 Ay qué habrá pasado Bueno te vas a quedar acá hasta que te venga a buscar tu mamá Ay por qué no vino ¿Se habrá quebrado la cadera? ¿Está en el hospital? ¿Y si está en el estado de coma y yo estoy acá? Bueno a ver nena Si tu mamá se digna a venir Ya pasaron dos horas Yo tengo que hacer cosas Sí Debe estar por venir Hola Me quedé dormida Perdón Bueno dale vamos hija Pero ¿Que no tengo derecho a estar cansada? Sí Sí ¿Me das tu palito? Pero lo acabo de comprar Sí pero cuando termines Bueno ¿Me das tu palito cuando termines? Ay por favor Siempre lo vivo vos ¿Sí o no? Sí está bien ¿Me darías su palito después? Sí tía Natalia Su palito de helado Esto Ah Sí Qué nena junta mugre Bueno ya tengo todos menos el de Clara ¡Clara! El palito de helado Ay por favor El palito hace la casa ¿Para qué querés eso? No sirve para un carajo Cuando volvés al colegio después de las vacaciones Juana ¿Cómo estás? Ay no Con un sueño Ay sí yo también ¿Qué profesores tendremos este año no? No sé Creo que son todos nuevos Mirá esa Parece re buena Ay sí ojalá tengamos a esa A esa O mirá la de allá Ja 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 Sí Parece veraciosa Ay quiero a esa Y si no la de allá Ay espero que no tengamos a esa Cuánto ve Venga para acá Ay no Tras de escena del video de las uñas Primero bla 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 El personaje que no nos importa En los días de calor vamos a sacarme la peluca Me siento Jana Montana Pero fea Y ahora vamos con el personaje interesante Esta es una bolsa con sus regalos Y una nena me obsequió uñas postizas de papel Así que usé esa Y así terminaron Perdón nena si estás viendo esto Para sus curiosidades no lo hice con caca Puso un chocolate que está más seco que mi corazón Y tampoco lo podía abrir Como mi corazón Es buena Natalia No más problemas sentimentales Así que bueno Perdón nena si estás mirando esto Pero manché las uñas Supongo que por una buena causa Y bueno la verdad que no hay mucha asistencia Ahora era embarrarlo como si fuese mierda Tuve que hacer que me rascaba Y lo último soy yo Como siempre lavándome la cara No sé como las cosas llegan a mi cara De verdad La hay para más de otras decenas Tener que comprar libros Anóten Dos de geografía Ya saben que está acá a la vuelta En la librería de Lily Un libro de inglés Dos libros de naturales Porque uno es de planta Y el otro es de cuerpo ¿Vieron? Poner Uno de matemáticas Uno de sociales Y una fotocopia de música Bueno así no gastan tanto ¿No? Má tengo que comprar libros ¿Tú no estendió también? ¿Cuántos? Dos de geografía Uno de inglés Dos de naturales Uno de matemática Uno de sociales Y una fotocopia de música No puedo gastar en eso ¿Cuándo usabas apodos con tus amigas? Mira Para que nadie sepa de quién hablamos Vamos a poner apodos Ok A Sebastián Le vamos a decir Cierre Porque no habla ¿No? Claro Y a Gonzalo Ehm Boca Porque me encanta su boca Dale Y algunas otras palabras Las podemos cambiar Como por ejemplo En vez de la Podemos decir y Claro Y cuando queremos hablar de ellos Decimos Cierre la boca Pero perdón Ay no Ay no ¿Qué es ese vocabulario? Dame ya el cuaderno rojo Igual el de este año es azul Bueno ese Comprate unos anteojos mejor Ah no La máxima Mi hermanito de 10 años Me lo hace por una semana de tarea Y bueno Entonces pedíselos a él ¿Para qué venís acá? Bueno Tomá A ver qué tan buenos son Bueno Me voy porque estoy cansada Pero te lo dejo volando Ay ¿Dónde se fue? Ay El ojo Ya te voy a encontrar Vas a ver La compañera molesta parte 3 Ay ¿Qué es esto? Ay Pero es de mentira Es de mentira Es de mentira Mirá mirá Lo que pasa es que me asusté mucho Natalia ¿Vos te parecen horario de clase molestar? No, no Pero es que fue una broma solamente Bueno No es horario de bromas Pues Son todos resensibles Loco ¿Cómo? ¿Querés ir a dirección? ¿Ah sí? Bueno ¿Y vos querés que la serpiente te la meta en el culo? ¿Qué es esa amenaza? ¡Te vas a dirección! Vamos a los 10 millones No sé por qué hice esto Tampoco sé cómo lo voy a hacer Pero se los debo Esta es la lista de cosas para hacer Y solo hasta ir a comprar a McDonald's Con un traje de Roblox Pero porque voy a hacer los comentarios Con más likes Pero si ponen por ejemplo Su colegio Deberían poner dirección y horario de salida Como para yo saber Y supongo que también Mandárselo a sus amigos Para que le dé like a ese comentario Y por favor No pongan cosas avergonzantes Como bailar en la calle ¿Por qué dije eso? Y por último Y por último Esto lo voy a grabar El lunes 4 de diciembre de 2023 Así que mándenme todas sus actividades Que quieren quedar con el traje de Roblox Por acá Vamos a los 10 millones No sé por qué hice esto Tampoco sé cómo lo voy a hacer Pero se los debo Esta es la lista de cosas para hacer Y solo hasta ir a comprar a McDonald's Con un traje de Roblox Pero porque voy a hacer los comentarios Con más likes Pero si ponen por ejemplo Su colegio Deberían poner dirección y horario de salida Como para yo saber Y supongo que también Mandárselo a sus amigos Para que le dé like a ese comentario Y por favor no pongan cosas avergonzantes Como bailar en la calle ¿Por qué dije eso? Y por último Esto lo voy a grabar El lunes 4 de diciembre de 2023 Así que mándenme todas sus actividades Que quieren quedar con el traje de Roblox Por acá Cuando era la hora de música Había distintos tipos de personas La que supuestamente cantaba bien A ver La que siempre se quejaba Profe, ¿por qué siempre tiene que cantar ella? Yo también quería cantar Sí, bueno Pero este es un acto importante El que hacía música de una manera extraña Vive, vive, Ratio Eh, Gonzalo Y el que solo quería hacer ruido Ay, por favor Facundo, la flauta se desafina Sí La compañera que no se bañaba parte 2 Ya tenés la tinta que se juntó de todas las semanas No, vos no entendés Si yo me baño muy seguido Se me arruñaba el pelo Y además hay que ser solidario No hay que gastar agua sin sentido Sos una mentirosa Si en el recreo te llenas la boca de agua Y se la escupiste Martina Mentira Eso es porque Tengo sed Pero la escupís No Porque escupo mi baba No importa Te tenés que bañar ya No Sí Ya tenés olor a culo No Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Cuando ibas a los juegos de un lugar de comida rápida Eh, bueno, voy a entrar Lo siento, pero para ingresar hay clave ¿Pero qué? ¿Y yo cómo sé cuál es la clave? Te doy una pista Date cuenta Olor a pata, culo ¿Que soy ricota? Mierda Adelante Sí Digo, ¿eh? Mano, todavía no está en la burguesa, ¿no? No, yo te aviso Perfecto, voy a seguir un rato más Y encima, man, tengo la clave Así que voy a entrar ¿Qué es eso que estoy viendo? ¡Ay, no! ¡Son patas! No sé si hay alguien ahí abajo Pero yo bajo ¡Ay, pero para qué estoy yo! ¡Para! La compañera muerta de hambre Ay, qué linda, me encanta Ay, ni me lo digas Estoy a punto de romperla toda ¿Cómo? Ah, qué linda era ¿No tenés plata para una piseta? No Ah, qué linda Escuchá, ¿y si salimos y nos clavamos una hamburguesa? No, porque creo que mi mamá cocina a pis No, Juan, tú me... Me lo pedí acá ¡Ay, por favor! Escuelas en España versus Argentina Cafetería ¿Y el restaurante? Ah, 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 ah ¿Qué hacéis? Decía que me vais a contagiar los piojos Hice hablar portugués, francés e inglés Ok, en mi colegio está algo distinto Ay, me voy a llenar con pan de mi colegio hasta salir Es que la comida de acá es... Y bueno, con suerte sé decir Hello, how are you? Cara de pato Cara de pato Cara de pato ¿Eso es una grabadora? Ya te escuché, amiga No, amiga, nada Obviamente que no Es una forma de decir Una forma de decir de que Ay, por favor, no te aguanto más ¿Y eso qué es? Mirá, yo te cuento Pero si vos me volvés a decir otra vez Pato Te voy a encerrar en el armario de la profesora, ¿ok? Es una aplicación que simula una casa de muñecas Vos podés crear tus propios personajes Tus propias historias Yo a veces las hago y las subo a mis redes sociales Tus propias casas de juegos Está muy bueno y a mí me ayuda a relajarme Ah, está bueno Bueno, ¿y a vos te hiciste como personaje pato? ¡No puedo, estoy perdiendo ese pato! Natalia, dame la mano Sí, ahí te la doy ¿Cuántas atracciones? Ya pasó lo de darle la mano ¡Qué vergüenza! Natalia, acércate un poco más que te vas a perder No, ma Un minuto después Ma Ma Nena, estás perdida ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Altalia! ¡Altalia! ¡Vení para la jornada! ¡No te alegras de verme! El día de hoy estaba caminando muy normal Hasta que me llegó una notificación en Instagram Y era de Peppa Pig Automáticamente me puse a bailar Punchi, punchi, punchi Bajé la emoción y vi la foto de perfil Pero estaba un tanto extraña Así que me empecé a cuestionar si era Peppa Pig O era una Peppa Que se parecía más Y algo que no había leído era el nombre Ramón Casafú 50 Creo que Peppa Pig no se llama Ramón ¿Ustedes qué opinan? Sin más, le di click al mensaje que me mandó Cuando de repente Pollo con piernas ¿Qué significará este mensaje subliminal? Después de pensar, pensar, pensar y pensar Lo fui a investigar Pollo con pierna Lo único que se me ocurre es que un humano estuvo con un pollo Y ahí nació el pollo con pierna Suscribite si lo quisieras tener de amigo Para que se hacían sus propios paquetes ¿Qué haces? Un paquete Ay, ¿para tu familia? Igual ¿Qué? No, para mí ¿Cómo? Claro, y después lo abro en un video Ah, claro What the fuck Ah, cuando pensé que no podía hacer más what the fuck Shh, nena, es ASMR Igual me relaja Yo también lo voy a hacer No, copiata Cuando no se escuchaba nada de lo que hablabas Pero lo que pasa es que Marcelo siempre Siempre Aunque nosotras no No, siempre Siempre No, para Y otros Pero bueno Igual 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 No te escucho Que yo también Que yo bailaría arriba el dominique Leónel Arriba del dedo Es que No Es que Que asco Sería amiga de Leónel No, dijiste que bailarías arriba de su dominique Cuando saltabas en la cama con tu hermano ¿Cambiamos? Sí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No estábamos haciendo nada Ah, bueno Ojo, eh Que no me entere Bueno, dale, sigamos Natalia No estabas en tus días, parte 2 Ay, no tengo más Le pido a Juli Ay, Juli no vino Ay Eh, Leo ¿Qué? Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá Un pañal Un pañal, no Las que usa, no sé, tu mamá Ah Los pañales para mujeres No son pañales ¿Pero tenés o no? ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy, deja Y papel higiénico Ah, eso sí Toma Gracias What the fuck Toma Ah, ¿me das plata? ¿Qué? Sí, me das plata ¿Para qué? Para Robux No, dejáte hinchada Tengo que pagar un montón de cosas ¿Y gemas para Free Fight? Pero la otra vez ya te compré un montón de esas Bueno, por lo menos te puedo mostrar cómo se juega Roblox Bueno Pa, me dijeron que no pagaste la cuota del colegio Es que me pasé todo el mapa del chiste de ratón También me compré mucha ropa con la tarjeta Y adopté otros hijos Así que te desheredo Pe, pero, pero Te vas La compañera que tenía conjuntivitis Elena ¿Qué? ¿Tenés conjuntivitis o qué te pasó en el ojo? Ay, nada, tengo alergia Ah, bueno Vas a ver Al otro día Toma, nene Toma, nena Vos Me salió a mí y me contagiaste Ay, no, imposible Si yo no te toqué ¡Funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ay, ¿me prestás una hoja? Eh, no Porque me las cuenta mi mamá ¿Eh? ¿Qué carajo? Sí Así que ahora a la salida Decirle eso que me acabas de decir Natalia, ¿tenés algo blanco para lavar? No, mamá Mira que voy a lavar ropa blanca Ay, pero qué hincha huevo ¡No! ¿Y esto de acá? ¿Qué? Esto Ah Eh, bueno, sí Eso sí es para lavar Listo, ya puse todo lo blanco para lavar ¿Qué es eso? Ah, eh, es una media Natalia, te dije Si tenías algo blanco para lavar Es que, es que, está limpia Mirá, mirá, está blanca Está limpia ¡Balón de uñas! Hola, eh, ¿seguís vendiendo uñas? No, ahora las pinto Ah, ¿y cuánto salen? Dos mil ¿Qué? Pero por lo menos dura eso Eh, sí ¿Y qué colores tenés? Únicamente tengo blanco Bueno, dale ¿Qué? ¿Liquid purple? Sí, corrector, pero mirá que queda re bien, eh No me hará mal, ¿no? No Ay, gracias, me encantan Me vine a pintar las uñas allí Y mirá, se me infló el dedo Ay, pero pensalo así Tenés una uña decorada Ay, qué día tranquilo hoy Hola, Nati ¿Intestino? Soy yo Sí, de nuevo No, por favor, hoy no Estoy en clase ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso vos te importa de mí? Obvio, sos parte de mi cuerpo No parece cuando te comes 500 caramelos por día Ay, por favor Por eso yo no lo hago más Nati, ¿querés un caramelo? Uy, justo hoy, nena Bueno ¿Te das cuenta? Listo No, 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 no Por favor Sí, 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 sí A partir de ahora te voy a dar verduras Zanahoria Tingena Ay, por favor ¿En qué te convertiste, guaranga? Perfecto Voy a entrar Ay, papá ¿No ves el cartel? Sí Pero no quiero que cierres la puerta Y yo necesito privacidad Te dije que no la cierres Pero yo sí la quiero cerrar Pero yo no quiero Bueno, no cierres tú puerta Terminada, Natalia La puerta queda abierta Moco de Gonzalo Gonzalo vas a ser mía Me vas a gustar de mí Natalia, te compré zapatillas nuevas Para que vayas a mañana En el colegio Feliz estreno Sí, obvio La voy a estrenar muy feliz ¿Y? ¿Qué te dijeron de las zapatillas? Nada ¿Cómo no te dijeron nada? ¿No te dijeron qué linda? No, nadie me dijo nada Lo único que me dicen es feliz estreno Hoy les traigo estos resaltadores Marcadores, fibrones Para la dama Para el caballero Mire, sin compromiso Son completamente originales Y también sirven para refregar A todo el salón ¿Má? No Pero, pero Te dije que no, Natalia Toque, toque Sin compromiso Me encanta, ma Lo quiero Son originales, eh Ay, sí, sí Se nota Pero la ¿Y cuánto está? 900 pesos ese marcador ¿Qué? Ah, ya no le podés decir que no Ya lo sabés, eh Ya lo sabés Sí Le voy a mostrar Qué hago en mi casa Cuando estoy aburrida Número uno Canto Natalia Bueno, che Número dos Me hago la elástica Esto no está bueno Número tres Veo películas románticas En Prime Video Natalia Yo también quiero usar la tele Si es que mi mamá No me molesta ¿Qué estás mirando? No, el verano en el que me enamoré A vos no te gustará alguien, ¿no? ¿Qué? No, ma Está buenísima Yo ya voy con la temporada Pero entonces ¿Te gusta alguien o te gusta la serie? Me encanta la serie Te dejo el control Seguramente te he visto un compañero así Basta No, dame mi lápiz No, dame mi lápiz Y la joda No, le voy a decir a la profesora No lo vas a hacer Profe Sí, decime ¿Puedo ir al baño? Sí, anda Arrugaste Te dejo cuic Qué hija Con razones, mi amiga Que no comía picante Traigan una polancia La que comía mucho picante ¿Cómo picante? ¿Y qué? Nada Un poquito de esto Tráiganme más Ahora, un minuto después Má, me duele el diente Y si lo tenés picado y colgado hace cinco días Ay, yo quiero que se me caiga No, ma Y lo no Vení para acá ¿A dónde vas? No tenés escapatoria No, ma No, no Vení Está duro el diente Má, me duele ¿Estás bien, ma? Me rompí el diente Entonces, ahora te toca a vos ¡No! ¡Chófer! Son insoportables Para lo ignorar ¡Chófer! ¿Qué? ¡Chófer! ¡Chófer! No miré para atrás Que viene su señora Con un palo de amasar ¡Pero vení para acá! ¡Estás loca, mujer! ¡Loca! ¿Ese lápiz grande? No, me la compró mi mamá Es buenísimo Sí, es súper reforzado Es malísimo ¿Por qué decís eso? ¿Cómo carajo le sacás punta a ese tronco? Lo que pasa es que vos sos un envidioso ¿Qué pasa es que vos sos un envidioso? Ah, ¿tenés acá puntas para eso? No, pero seguramente exista Y bueno, en el caso de que no existe No pasa nada Porque la punta es gruesa ¡No! ¡No me sirve más! ¡Eh, je, je, je! ¡Ay! Es muy callada del colegio Hola Te podés alejar No me gusta el color rosa Me hace mal a los ojos Ah, pero lo tengo yo puesto Sí, pero verlo ¡Ay! Y la luz ¡Ay, pero! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Eso lo dibujaste vos? Sí, dámelo ¡Ay, pero dibujás re bien! ¡Chico! ¡Miren, miren, miren! ¡Dibujás re bien! ¡¿Qué caso?! ¿Pero qué, carajo? Yo sabía que algún día No se iba a matar La compañera que llevaba Algo nuevo al colegio ¿Qué? Un masajeador para la cabeza Ay, ¿me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos Ay, lo uso en secreto Ay, pindijo de mí Bueno, toma ¡Ay, qué satisfactora! Tu nuevo artefacto Que trajiste al colegio ¡Me encanta! ¡Me deja de mierda! ¡No te voy a prestar nunca más nada! Ay, ¿me lo prestás también? Bueno ¿Y mi masajeador? Ajá, te lo dejé en el banco ¿Qué te pasa? No Pero decime, ¿te pasó algo en el colegio? No Y si fuese así, tampoco me gustaría contar qué me pasa Pero a mí me lo podés decir No, porque los típicos comentarios son Es re divertido el colegio ¿Cómo lo podés pasar mal? No te voy a decir eso Contame No entiendo a la gente que le gusta el colegio ¿Pero por qué? Ay, porque es un lugar lleno de nenes tontos Donde su única diversión es reírse de otra persona Es un lugar que te da enseñanzas ¿En serio te parece una enseñanza a reírme de otra persona? Te da la enseñanza de saber que eso está mal Y que vos no querés ser como esos nenes tontos ¡La de los bolígrafos más raros! Mirá que tengo ¿Qué? ¿Y eso? Está coordinado conmigo, mirá Ay, por favor No voy, pará También me compré esta Mirá el huequito A ver ¡Ay! ¡Mierda eso! Tenía el colegio Y este es el último que me compré Mirá ¡Ay, no! Por favor Imaginan a mí con un disfraz de Roblox en la calle Es algo que quiero hacer Si llegamos a los 10 millones, que falta muy poco Si llegamos van a ser 24 horas en la calle Y hasta ahora la lista de cosas son Pasar por sus colegios Y pedir una hamburguesa en un lugar de comida rápida Así que para que yo lo haga me tienen que seguir Y no solo eso, comenten más cosas para agregar a la lista de cosas de hacer en ese día Y obviamente en sus colegios Esperemos llegar pronto No te compré algún pantalón nuevo Nati, te compré esto Ay, bueno, pero Pero solo es un pantalón Me lo voy a probar No, Nati, ahora vamos a comer ¿Te gusta? Pará, lo desfila Bueno, anda a guardarlo No, lo quiero dejar puesto No, Natalia, sacatelo, vamos a comer No me importa Un segundo después Gracias Y hoy voy a reaccionar al nuevo tema de Karen Méndez Música maestro Mi sueño más normal después de ver a mi amiga Dale, volemos Sí, dale ¿Por qué llegaron tarde? Ah, ya sé Vámonos, vámonos Pará, no me dejes Más, 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 milagre Ay, no Este es mi fin Voy a hacer una casa de slime Me lo puedo creer Se dice que después de que Carola la piojosa y me dio a todo el mundo Necesito expandirse más Ya sé Vamos ¿Qué? Hola ¿Hay alguien? Hola ¿Sos una estatua? No me sorprende, Vala No puede ser Eso es la luna Vamos Realmente esto es lo mejor que le pudo pasar a los piojos Anda Y nunca olvides que te amo Ay, pero qué linda, no Eso es Carola Qué hermoso día ¡Elvis! ¡Es Elvis! Sí, hasta la clínica especializada en animales exóticos, por favor ¿Y qué animal es Un piojo Y si quieren ver todo lo que pasó, que fueron un montón de cosas Vayan al video más reciente de mi perfil, video largo Llamado Carola la piojosa Deja de ser Carola la piojosa ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué siempre grabas con tu papá? ¿Tenés mamá? Hoy voy a juntar a mi mamá y a mi otra mamá ¿Qué? Quédense a verlos, vamos ¡Natalia! Mami, ¿comprás viromes de brillitos? ¡Para ti tenés eso! ¡Si tenés un montón! Like si se parecen Cuando tu amiga se comía una mandarina Ay, pero qué olor Son mis manos porque me comí cinco mandarinas Mirá, olé ¡Ay, salí! Y ahora me voy a comer otra más ¡Ay, no! Olor a naturaleza Naturaliza Diaboya No lo hagas ¡Ay, mi ojo! Tiburón, no me comes con tu perfume Haces rico hasta mis lunes Violeta ya es mi soñar Con la mano, con la mano en qué Con la mano, con la mano en qué Interactur con desconocido antes Interactur con desconocido ahora Chula, chula What the fuck Yo sé papi que tú eres muy chula, chula Haces TikTok Si te sabes el TikTok, baila 2023 Chacalito, chacalita ¿Me das tú? Si, que cuando termine te de la caja Que no la tires Si No, Natalia, de nuevo no Soy poderosa La que siempre recibía pelotazos Ah, por fin es educación física Dale, ¿siempre lo mismo? ¡Basta! ¡Listo! ¡Me voy a poner de espaldas! ¡Ya sé! ¿Dónde estoy? Estás en la enfermería Y sufriste 150 pelotazos Con esta pelota Ah, bueno Pero ya estoy a salvo en la enfermería ¡Ay, se me cayó! ¡Perdoname! ¡Enfermera! Detrás de escena del inicio de la enitis conjuntivitis Lo que hice para el principio del video fue grabar esto Sí, me veo como una estúpida Para sacarle el fondo y que quede así Después grabé las primeras escenas que no tenía maquillaje Y ahora literalmente me pinté con ese maquillaje Una toma más para el video ¡Me encanta! Acá fue cuando hice que tenía algo en el ojo para ponerme el lente de contacto Y después el slime en el ojo ¿Esta va a ser mi nueva vida? Que como se ve en el video original le saqué el fondo Y bueno, nada Por último, las tomas de la tía Margarita Like si te gustó Y querés ver más detrás de escenas ¡Mirá! ¡Miren! ¡Miren! ¡Está mi casa acá! ¡Miren! ¿Dónde? ¡A esa! ¡A ver! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Está mi casa! ¡Chicos! ¡Se van a su asiento, por favor! ¡Ya vas a ver vos! ¡Ya vas a ver! ¡Eso te pasa por viejo, amargado y malo! ¡No, no, chicos! ¡Bajamos acá! ¿Qué? ¿Acá? ¡Ay, no! ¡Volvió Floppy! ¡Volvió Floppy! ¡A ver, está! ¡Ay, pero por qué Floppy! ¿Por qué cambia? Y bueno, se fue. ¡Ilusioné el pedo! ¡Para que no se bañaba! ¡No! ¡Al siguiente día! ¡Al siguiente día! ¿Cómo puede ser posible que todavía tengas la mano sucia? ¡No, es que esta tinta no sale! ¡Ah! Todas tuvimos una vida así. ¡Ay, amiga, ¿me prestas esa pollera para salir? ¿Esta? ¡Sí, amiga, mira, toma! ¡Veinte días después! Amiga, escuchá. ¿Hoy me podrías traer esa pollera blanca que te presté? ¿Qué pollera? La quiero blanca con agujeritos. No, pero esa te la devolvías un montón. Ah, bueno. Bueno, ahora la busco por casa. ¡Me encanta esta pollera nueva! ¡Posgata, me la regaló mi hermana! ¡Chorro de mierda! ¡Vení para acá! ¡No, no me quiero pinchar! Bueno, pero vos pensás que después te llevo a desayunar. ¡No! Bueno, a comer una hamburguesa. Nena, ¿estás bien? ¡Ay, Natalia! Ahora me voy a pedir el más grande. ¡Ay, por favor! Sí, gente, me disfracé de Roblox y salí a la calle. Dicen las cosas que ustedes me pidieron que hagan. Como pedir en un lugar de comida rápida, ir a sus colegios y hasta bailar en un semáforo. Y todo esto es porque llegamos a los 10 millones en YouTube. El video ya está subido a mi perfil. Así que vayan corriendo a verlo como lo hace Roblox. Y acá les dejo mi canal. El compañero que tenía mal aliento. ¡Gristian! ¿Qué? ¿Me hablaste? Sí, digo no. No entiendo. ¡Que no te dije nada! ¡Pero estás enojada! ¡Callaste! Ya, ya entendí, callame. ¡Ay! Natalia, lavaste los plazos. Y las ca... ¡La ropa tirada! ¡Dejaste la luz prendida! ¡Ay, no! ¡Uuuuuh! Tiene un pelo, sticker muy, muy lindo. Lip bag de Peppa Pig. Y hasta muchos paquetes de uñas. Hasta un piojo navideño, o sea, ¿qué? Y un montón de regalos más. Así que ya hice todos los videos abriendo sus regalos. Si los quieren ver, pueden entrar al perfil de mi canal de YouTube. Y van a ver que son cinco partes. ¿Qué? Sí, porque eran muchos, pero están todos. Así que vayan y comenten cuál fue su regalo favorito. Pero la piojosa hizo su propio slime. ¡Yo quiero hacer el mío! ¡Ja, ja! Listo. Y muy personalizado. Por cierto. Mi toque especial. Es el mejor slime del mundo. Y está todo grabado en medio largo a mi perfil de YouTube. Vayan a verlo porque mi slime... ...le ganó el de Carola la Piojosa. Carola la Piojosa va a un cumpleaños. ¡Carola! ¿Qué? Vení, vení. Para este lado. Sí, ahí voy. Mejor. Vinieron a buscar a Carola. Carola, está tu mamá en la puerta. ¡No! Pero todavía no terminé. Luego de la pelea, Peppa Pig me dijo que algunos se suscribieron... ...pero que todavía no eran suficientes. En ese momento se estaba yendo caminando... ...así que se me ocurrió pegar una patada. ¡Cerdorosa! ¡Me mentiste! Sí se suscribió la gente en el anterior video. ¡Responde! ¿Qué? Cerdo pastroso. Sí se suscribió la gente... ...pero faltan 10 y hasta que esos 10 no estén... ...no hay devolución. Nunca vi un cerdo tan feo. Ahora faltan 15. Y si no llegas, no te lo voy a devolver... ...y vas a terminar así. Suscríbete para que el cerdo esté adentro de esa tumba y no yo. Hola, mi nombre es Natalia Ugoldi, tengo 18 años, en mayo cumplo 19. Hago contenido para redes sociales, mi fuerte es YouTube, pero también hago contenido para TikTok, Facebook e Instagram. Me encantaría formar parte del Bailando 2023. Mi pasión es bailar, actuar, todo lo que tenga que ver con el arte. La verdad me encantaría formar parte y ya quedar seleccionada sería como tocar el cero con las manos. Gracias y besos. El día de hoy vamos a hacer el slime de Carola la Piojosa. No sabemos si vamos a invocar Carola la Piojosa con este slime. Esperamos que sí. Vamos a hacerlo bien. Para verlo completo, entra a mi YouTube en la parte de videos largos y al último video que subí. Yo solo te aviso que es bien asqueroso. Pero bueno, están todos los vasos. Voy a estar probando trucos virales de TikTok Astetic. ¿Por qué Astetic? Porque el Astetic no tiene nada y menos si lo voy a hacer yo. Probablemente van a quedar muy mal. La veranía, la mugrosa. Horrible. La veranía de pegamento. Así que me voy a pegar en el video. Y si lo quieren ver completo, vayan al último video que subí en mi canal de YouTube, que es Natuk Ugoldi. Siempre que me saco una foto no la termino subiendo porque no me convence. Así que después de buscar, buscar, buscar y buscar, encontré esta aplicación que se llama Epic. Me llamó mucho la atención esta porque te deja así como las fotos Astetic. Yo le puse el Sharpen porque me gustó demasiado cómo quedó. Después le agregué el filtro CCD2 que le agregó un poquito más de tonalidad. Y le fui modificando un poco de la saturación. Me di cuenta de que estos filtros quedan mejor con fotos de noche sacadas con flash, pero la mía quedó espectacular. Me encantó. Y después hice lo mismo, pero con otras fotos para que vean cómo quedó. Me pareció una buena idea para darle otra onda a las fotos. ¿Ustedes qué opinan? Profe, es reaburrida tu clase. ¿Hacemos un rap? Mira, nena, si te parece aburrida, te vas afuera y de paso te haces un rap sola. Acá no. No, 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 Natalia, apagame la musiquita. ¿Y si no quiero? La batalla de rap de la alumna y la profesora. Ok, voy a empezar yo hablando sobre cómo nos trató. Usted nos reta como si fuese nuestra mamá. ¿Qué pasó? No pudo tener una familia. Ok, sigo yo muerta antes de calzar tu mamá, antes de mis gotas y el cordón umbilical. Eres insoportable y quiero ser amable, pero no te banca ni tu real madre. No me vas a faltar el respeto, yo tengo años sin esto en este rap. Voy a aflamar mientras ustedes todos al rincón a llorar. Yo que vos estoy atenta a tus menciones. El respeto te lo metiste en el recto en distintas ocasiones. Reto, tu cara se parece un recto. ¿Qué? Déjame terminar, háblate que tu cara es rectangular, no te entran las ideas por más que abra la cabeza. Un, dos, tres, solo notas que te sacas y empeces a esforzarte un poco más. Yo no lo puedo creer. Me saco un, dos, tres, porque tu capacidad de enseñar es de épica piedras. Así como tu cabeza también es una piedra, premias a la persona que se sabe bien la letra. Vos no aprendes ni la inicial, no tenes ni siquiera la capacidad. Porque tenés mente de pollo, solo haces embrollos, pero no sabes ni cómo se hace un desarrollo. Me dice pollo, ojo, ojero. Lo que me aprendo con usted me lo olvido, lo miran. Pero te voy a sacar de tus caudales para que el director te raje. Y por fin, vengan profesionales. Vos y tus amigas son todas groseras. Lo único que saben hacer es ir al recreo y vender puferas. Decirle a tu amiga la viojosa que se compre un peine fino para que se la claren bien las cosas. Sos una irrespetuosa, no tenés claras las cosas. Nos podés decir lo que quieras, hacemos lo mismo, pum, nota en el cuaderno y más tareas. No, no, no. Esto ya es dirección, nena. Dirección, al parecer alguien se cagoneó. Se te chifla el moño, nota mala, repetimos de cruzada mientras ustedes le pagan. Mientras tanto se rasca la empanada. Son unos mocosos, su tarea favorita es jugar a la botellita. Son unas tortugas, copio en el pizarrón y se quedan como lechugas. Y cómo no, y cómo no. Todos, sus letras lerdas, no la entiendo. Parece que fue embarrada cinco veces con la misma mierda. Sus letras lerdas, no la entiendo. Parece que fue embarrada cinco veces con la misma mierda. Sus letras lerdas, no la entiendo. Parece que fue embarrada cinco veces con la misma mierda. Sus letras lerdas, no la entiendo. Parece que fue embarrada cinco veces con la misma mierda. ¿Profesora, está todo en orden? Sí, cerrá la puerta que seguimos con la clase. Tenemos una ganadora. Esto no va a terminar acá. La regla de La Piojosa se enamora en una excursión. Llegué, y estoy viendo muchos turistas que están visitando las pirámides. ¿Pero qué pasaría si...? No, no, señorita, está prohibido el paso. Igual suelo. ¿Esos son piojos? No, no, va. O sea, si te gustan, sí. No, es que no se puede. Voy a llamar al de seguridad. ¿Y qué, el de seguridad sos vos? No. Pero después te busco. ¡Ay, no! Era tan lindo. Volve por mí. Les voy a mostrar mi casa de Italia. Temporáneo, porque vengo de la Argentina. Primero, algo muy útil. Esto. No sé qué es esto. ¿Será para cachetear a los mosquitos? Por lo que estuve viviendo, Italia es un país muy antiguo. Pero esto es otro nivel. Espero que no esté el cuco adentro. Es la puerta enorme. Me puse en un costadito. Y hablemos de la llave, que es la más grande que mi mano. Lo bueno es que no hay chance que me entren a robar. Después estuve descubriendo que hay un caminito secreto. Así que acompáñenme. Ese ruido. Ok. Acá es un poquito más grande. No hay nada interesante. Solo cemento. Y unas mechis. Pancita. Qué pancita que tenés. Por otro lado, una piedra de 50 kilos. Para parar la puerta. Me encontré otra vez con un escobillón para limpiar. Que como saben, no lo voy a tocar. Eso es un baúl. Espero que tenga oro. Imagínense si me hago rica. Suscríbete y muestro lo que hay adentro. Mentira. No hay nada. Suscríbete igual si odiás esas clases de personas. Vamos a hacer hamburguesas minis hechas con polvo. Un poquito rota la caja nomás. No entiendo cómo despachan las valijas. ¿Tenieron estos polvos? El vasito. Esto que ahora lo vamos a recortar. ¿Qué paso? Papas. Ahí la cagué. No eran las papas. El pan de la hamburguesa. Ahora sí, papas. Pero es que no entiendo por qué ponen las papas celistes. Es neglada. Y una medida de agua. Ahora el pan. Sí, el que me confundí. Ya tenemos el pan. Procedencia extraña. Tenemos un pan. Acá otro. Ahora el pati. What the fuck. Queso. La queso. Ahora, tirarlo. Trácate. Ketchup. Y la soda. No hay ninguna magia igual, ¿eh? Re duro esto. Me muero de rastro. No, no, no. Truqui. El queso a la hamburguesa. Ya tenemos todo. A la carne no le tengo nada de fe. Eso. Como gusto, banana. Las papas. Ojo. Están mal, pero no están tan mal. Chin, chin. Ah. Nah. Ah. Como si fuese una coca, pero ácida. No lo compré. Una mágica que se come. Con los prometidos deuda lo vamos a probar. Y en sus comentarios, que supuestamente era como un chicle. Tiene una ropa. Ya me vendieron el chúculo. Esto era azul. ¡Quierrosa! Me viene una bolsita. Esto que debe ser como para hacer las formitas. Una bandejita. No tiene mucha ciencia que diga. Se supone que primero hacemos las formitas y después lo comemos. No entiendo qué estoy haciendo con mi vida. Gente, por favor. Dejen de suscribirse porque me están incentivando a seguir haciéndolo. Sigamos. Vamos a ver si con esto se hacen las formitas. Por lo que estoy viendo no se hace ninguna forma. Solo polvo. Muy difícil hacer una forma. Voy a tratar. Acá tenemos la única forma que pudimos hacer. Vamos a probarlo. Un chicle. Se hizo, pero... Tafas, cuatafas. En el proceso de la boca es como que sentís toda azúcar sola que se te está por tragar. De repente se hace una... Además que... No cumple su función. Y ahora... Todo. ¿Me voy a morir? Sí. Va a quedar grabado también. Sin duda ganó el del anterior video. Suscríbete y sigo probando cosas así. O no te suscribas. Voy a buscar los caramelos más perdidos y viejos de mi casa. Voy a derretir, mezclar y después se los voy a comer. Así que vamos a esa búsqueda. Primero que encontré es este chicle de uva. Así que vamos a agregarlo al carrito. Sospechosa procedencia. Si por alguna razón dejo de subir videos... No saben por qué. Otro más. En este cajón de cosas perdidas encontré estos chicles. Más chicles del año del culo. Caramelos muy ácidos. ¡Qué miedo! Ah, no. Lo que es este cajón. Encontré un líquido ácido. Ya tenemos todas las cosas del changuito. Las voy a poner acá. Las voy a derretir en el microondas. Primero, caramelo ácido. Caramelo vencido. Caramelo de sospechosa procedencia. Chicle. Chicle 2. No le puedo sacar esto. Chicle 3. Líquido ácido. El microondas. ¿Qué? Espero que se enfríe y lo pruebo. Tiene un olor re rico. Me gusta o está espectacular. La textura les voy a mostrar. Así me pegan los dientes. No puedo llegar a concretar o un caramelo o un chicle. Es una mezcla. Creo que en eso fallé. Si se suscribe a 20 personas, hago de nuevo. Y sí, llegó el día. Después de venir a visitar a mi hermana a Italia, llegó el día de volver a mi país. Sacando obviamente que la voy a extrañar los días anteriores. Fueron increíbles. Romina, ¿por qué tenés patos en tu casa? Son mis amigos. Les voy a mostrar un poco lo que fue todo. Hermano, ¿qué es lo que fue todo? ¡Suscríbete! ¡Uña postiza! Todo dice el nombre pero me encantó Estas dos pulseritas me las regaló una nena Acá tengo el video donde me lo regaló Gracias Un anillito ¿Qué tiene? Muy buenita Otra pulserita Y muchos caramelos Muchas gracias Dice el nombre ¡Oh no! ¡Me regalaron un piojo! Miren, miren Peppa Pig Y Carola Gracias a Liz Magicalicia Este de Guille Ferrer Te mando un saludo a ti, a Romy y a Papo Te mando un saludo a Dios A mi madre y a mi padre Cumplieron mis sueños Me encantó Te mando un saludo muy grande Dibujo Me dijeron Adentro tiene un mensaje Abrilo después Hacen movilación divertida Y muchas cosas más Amo tus videos ahí así Muchas gracias Así que muchas gracias Si les gustan este tipo de videos Me lo saben Si hago más videos de este estilo ¿Qué te pasó? Shhh Me rompí el brazo ¿Querés que te rompa el tuyo, nena? Ah, no Me gusta el mío ¿Qué? ¿Cómo te lo rompiste? Me caí ¿Y cómo te bañás? Con una bolsa ¿Qué? Y sí, para que no se me moje Ay, no Profe Pará, pará, pará ¿Qué? ¿Te lo puedo firmar? Eh No Dale, por favor Los yesos se firman Bueno, está bien Pero que quede bien Porque si no voy a tener que partir el yeso Para sacármelo Eh Vení, dale Eh, más Te quedó el yeso a ti ¡No! ¡Qué horrible! Listo Ahora me lo voy a tener que hacer de vuelta ¡Qué olor al culo! ¡Ey! La boquita No es el día de unirme con ustedes a Roblox Partamos de la base que antes de que sea el día Fui entrando al mapa para ver que estaba todo en orden Pero ya había gente Y me perseguía ¿Qué es esto? Una remera con mi cara Y no solo una, sino que dos también Y como es el día, vamos a unirnos Entrando al mapa Ay no, por favor, el lag No, no, tremendo el lag Me quiero matar Ay, no puedo hablar con nadie Y pasan los chats muy rápido Pero bueno, ya estuve mucho tiempito ahí Interactuando con ustedes Hasta que todos pensaron que estaba ahí abajo Pero estaba acá arriba Después hice juegos de quien adivinaba primero algo Y le mandaba solicitud Ok, dije que vayan todos al McDonald's Eso puede salir muy bien o muy mal Me senté Y un segundo después estaba así No puedo salir Después les envié solicitudes a todos Me fui al block cabin normal Y esto pasó ¿Qué carajo? Miren cómo estaba hilando la pelada Y esta chica me hice amiga Ni hablar de que me dieron un paseo por todo Brockhaven Me tiraron al piso Me querían curar Pero cada vez me pegaba más con la camilla Gracias por unírselos Si me seguís Hago uno de nuevo Voy a hacer ropa a mi perro ¿Cómo lo voy a hacer? Me compré una máquina de coser Nati ¿La sabes usar? No Así que esto es un experimento Jingastados dignos de una mejora Vamos a intentar algo básico Como hacer una pollerita Ok, por lógica le voy a descocer esto Lo voy a coser así No me voy a cortar No me cansé Ahora tengo que cortar esto Algo hice mal Bueno, voy a intentar coserlo así No, se me partió la aguja Me partió Momento de la verdad ¿Tengo miedo? Sí Ok, podría haber quedado peor Esta parte quedó como ¿Y adelante? ¡Respiel! Che, te digo que me la quedo yo Milo ¿Qué estás tramando, pinche humana? Toma, ven, pinche perro ¡Qué lindo! No te cierras ¿Te gustó? Coméntame qué otra cosa puedo hacer Y lo intento No prometo nada, eh Pero el comentario que tenga más likes Lo hago Que vendía una de papel Vendo Vendo uñas ¿What? ¿Uñas XXXL? Sí, pero estas no las vendo porque son únicas ¿Y cuáles vendes? Verán Estas que son así como color hinchas No, no me gustan Ah, no te das problema Así en color rosa O si no en color amarillo que así se vienen con molde No me convencen Ah, si no te gustan, mira Y yo también tengo estas que son Asterix Ay, qué lindas Pero no está a la venta ¿Y para qué carajo me las mostras? Para que las veas ¿Y cuál otras tenés? Y por último, mirá Tengo este mix Vienen dos de conflutivitis Una de Peppa Pig Otra así como de un piojo de carola ¡Estas quiero! ¡500 mil pesos! ¡Sí, acepto! Ay, ¿qué hice? Ya lo aceptaste Dame la plata, toma tus uñas ¿Dónde está el fútbol? Está linda Ahora está de piojo Está picando un poco Y me está... ¡Ay, me está mordiendo! Aún pasa porque no te gustó ninguna ¡Ja, ja, ja! Voy a seguir vendiendo ¡Ah, no, 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 no! ¡Uf! ¿Cuántas cosas raras? Obviamente Fui a Uruguay a un evento Y el organizador me dijo Tengo dulces raros Llévate lo que quieras Dale, si estás mirando este video Muchas gracias Vamos a empezar por esto Parecería ser una botellita De pastillas mini ¿Qué? No, no era plasticola ¿Qué? ¿Parece la decoración para las tortas? Voy a probar, espero no morir Son medias ácidas Con una mezcla de gusto Entre vainilla y limón ¡Raro! Pero le doy un 6 de 10 La verdad, bastante bien Ahora voy a ir con esto Que parecería ser bacon Yo calculo que son gomitas No son gomitas Tiene olor a carne ¿Qué? Ok No tiene olor muy rico Que digamos Pero bueno, hay que probarlo Ah, no puedo decir que no Y como gusto No, quiere decir que lo haya probado Comida de perro Le doy un 1 de 10 ¿Cómo es esto, pa? O sea, no mentí con lo del olor A comida de perro Ahora vamos con esto Que no sé qué es Es como banana Vamos a ver esto De onda No entiendo por qué la soda Es como que tiene un poco de gusto O efecto Como si tuviese gas Ya no este Like y hago parte 2 Siempre me hacen lo mismo, bendí Yo te... Ni me hables ¿Quieres escuchar algún chiste sobre el viento? No, gracias ¿Por qué los vientos no pueden mantener un secreto? Porque siempre soplan demasiado fuerte ¿Tienes idea por qué los ventiladores somos muy buenos para contar historias? A ver Porque siempre vivimos en el aire No Uy, está bien ¿Quieres que te diga el colmo? ¡Ay, por favor! Nominaron a unos premios ¿A mí? De Natalia, aunque no lo creas Y así estaba yo ¿Qué hago? Empecé por el maquillaje Y a quién se le ocurra hacerse algo nuevo Me lo saqué todo 30 minutos antes de irme Y me hice un delineado común El mismo que me hago siempre Ahora vamos con el outfit de papo Tomo un galán Yo Yo, nana Venía, venía, venía Llegamos y estaban tirando las cartas ¿Qué? Yo queriendo posar con papo Y a los 5 minutos de haber llegado Me estoy haciendo f*** Y la verdad es que no podía más Pero tenía miedo de que me llamen ¡No, no, no! ¡No, no! Admiremos qué bien que graba mi papá ¡Ay, qué vergüenza! Acá estoy yo Rogaba no quedarme con los zapatos Y pasar vergüenza No, 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 no Gracias a las personas que me votaron Son todo Son mi vida Cada día me sorprende más Gracias a mi familia Muy contenta Muchas gracias a Ciudadanas También con el final Después foto por aquí Foto por allá Gracias, los amo Nos miraron a unos premios ¿A mí? De Natalia, aunque no lo creas Y así estaba yo ¿Qué hago? Empecé por el maquillaje Y a quién se le ocurra hacerse algo nuevo Me lo saqué todo 30 minutos antes de irme Y me hice un delineado común El mismo que me hago siempre Ahora vamos con el outfit de papo Tomo un galán Yo Yo, nana Venía, venía, venía Llegamos y estaban tirando las cartas ¿Qué? Yo queriendo posar con papo Y a los 5 minutos de haber llegado Me estoy haciendo Y la verdad es que no podía más Pero tenía miedo de que me llamen Adivinemos que bien que graba mi papá Al piso Ay, qué vergüenza Acá estoy yo Rogaba no caerme con los zapatos Y pasar vergüenza No, 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 no Gracias a las personas que me votaron Son todo Son mi vida Cada día me sorprende más Gracias a mi familia Muy contenta Muchas gracias a Ciudadana Gracias también por visitarme Después foto por aquí Foto por allá Gracias, los amo Detrás de escena del video El papel crepe No sé si ustedes también le dicen así Pero bueno, entienden Qué tipo de papel es Iba a empezar por el personaje Que se pinta el pelo Pero me di cuenta Que me iba a manchar el guardapolvo Así que voy a empezar Con el contrario Yo con flequillo No Se me traga la lengua Ahora vamos con la parte más difícil No sé cómo va a salir esto Esperemos que bien ¿Tiñe de verdad esto? Ay, no Me van a matar Está muy chido Bueno, en teoría esto tiñe de verdad O sea, yo lo veo más azul No, no Todo el piso manchado Acá están bien Miren lo que son mis manos ¿Y saben qué es lo peor? Que no me quedó No me salí Y tengo que hacer a la madre encima Gente No me sale del piso No lo puedo creer Acá literal metí Todo lo que encontré En el sector de limpieza Hasta la bandida Y no me salía Hasta que quedó un poco Y no se notó Después seguí con la mamá Voy a tratar de que no se vean las manos Porque esto no me salió No lo dan en sus casas Seguimos con la pared Con sus nombres Tomara Ibañez Te anoté pensando que me seguías Y resulta que no Comenten qué hago Si la tacho o no sé .a.n.c.e. .c.r Yo ni siquiera me acuerdo Mi contraseña Paradita para comer pan con manteca Cata si haces el mío Nueva seguidora Si no, no Pero me fijé y me seguís Aunque no te había anotado Pero te anoté igual Miren esto Entré a este comentario Para ver si me seguía Y no solo que me seguía Sino que en compartidos Estaban todos mis videos Del mural Así que la voy a poner bien grande No entendí bien Si el usuario era así Pero bueno Te amamos Constancia Aquí voy a anotar Nombres de gente Que me crucé en la calle Y me pasó su usuario Segunda fila lista Ya pasaron 4 horas E hice 3 hileras Pausa el video Puede estar acá Si mandaste un TikTok Instagram O acá abajo YouTube Y la parte de abajo de YouTube Instagram por lo general Tiene más chances Pero de otra plataforma También anoto Cada vez queda menos lugar Así que si querés estar Comenta el arroba Y tu nombre de usuario Obviamente me tenés que seguir Así que leo sus comentarios Voy a teñir mi peluca Con papel crepe Ustedes me dijeron Que tenía que poner agua caliente En vez de agua fría Y adentro poner el papel Hubieron muchos comentarios Que decían Teñí la de azul Teñí la de rojo Los teñí de los dos Mezclamos un poquete Para que se tiñe el agua Quedó violeta Y acá me agarré un poco de miedo Porque la peluca es de plástico Tenía miedo de que se derrita Y después dije Nah, no creo Pero si pasa Mi papá me retaría Así que no sé qué hacer Me decidí agarrar una bolsa Para que no se tiñe el piso La corté La abrí Y la pegué abajo Y para teñir la peluca Puse todo el papel crepe En una bolsa Cuando estaba a punto La peluca me quiso volver a atacar Y yo le dije No Bastante complicado Sentía que no agarraba el color Pero por momentos parecía como que sí Y por otros que no Eh, más agua caliente No sé por qué Pero casi me olvido del plequillo Así que pim, 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 pim Ya fue adentro Un poco más Y así quedó Así que me fui al balcón Imagínense si me vende enfrente ¿Qué? Le puse broches y la colgué Mi momento de limpiar la mesa Natalia no está saliendo Tu papá me va a matar Realmente no quedó teñida Comentá un look para hacerle Y si me seguís hago el tuyo Si me llevo a enfocar Sigo con la pared Ok Me quedaría solo este pedazo Así que vamos a anotar Acá verán a este sexy músculo Trabajador Yo nunca voy a salir Pero sí te sigo Me llamo Samia Samia si me seguís Te anoto Me sigue Vamos a anotarla Arroba Samia Y te voy a poner un corazón Ahí estás Bueno acá tenemos a Belén89E Vamos a ver sus compartidos Belén no me falles Acá estoy Te voy a anotar Belén89E Acá está Pricho No me seguís Te estaba por poner Siguiente Querido Tengo que anotar permiso Ah el marcador No No Yo HDGHF Ay no 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 En estos momentos hubiese preferido De que no me siga Fui a comprar otro marcador Y seguí Son las 8 de la tarde Me falta un pedazo Pero les voy a mostrar Todos los nombres Pausen el video Y háganle zoom A todos los nombres Acá hay más Y acá hay más Pero acá sigue Y acá también Si no se llega a ver muy bien Mi Instagram lo voy a publicar Para que se vea mejor Falta este pedazo Muy 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 chiquito Y para estarme Tenés que seguir Comentar tu usuario Y si me seguís en Instagram Tenés más chances Intenté teñir mi peluca Pero no salió Y en ese video Pedí que me manden ideas Para castigar a mi peluca Y si la persona Que me lo mandó Me seguía Lo hacía Caritas felices Aro Aro Tinko 1821 Y Sweet Skeeter Dijeron que la pinte Como Harley Quinn Primero me fijé Si me seguía Y sí Así que vamos Como el crepe no funcionó Vamos con tempera Natalia Esto es una mala idea Natalia Natalia No creo que agarre el color Si el papel que pe no funcionó Porque es para pelo de verdad Esto que es pelo de plástico Le pongo tempera Lógico Primero traté de separar el pelo Y es la real pelo duro Menos mal que la peluca no grita Lo empecé a pintar De un lado rojo con pincel Pero no terminaba más Así que dije Ya fue Con las manos Sí Terminamos con el primer lado Natalia Mirá tus manos Y ahora del otro lado con azul Después de tanto Y tanto pintar Cansarme Y quedarme sin aire Quedó Antes obviamente la sequé con secador Porque si no iba a ser un enchastre Se le salió media peluca Pero no pasa nada Y así es como quedó Yay La verdad que esta vez sí funcionó Quedó medio el pelo duro Pero quedó teñida Así que comentame un nuevo look Y si me seguís Lo hago No querida Sí